Ok, bueno señores Muchas gracias por estar conmigo aquí Muchas gracias de verdad una vez más Y lo que les traigo hoy es oro Les tengo dos artistas Dos artistas internacionales y nacionales Porque surgieron del Circo Nacional de Cuba Y espérense ahí que les quiero compartir Un pequeño videíto que tengo aquí guardado Un segundito En Europa después de un largo periodo de ausencia Y proviene del Circo de Estado de Cuba Ladies and Gentlemen, Doris and Mario ¡Gracias! 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 Hola, que bien, que bien, que bien Un aplauso Y sin más les quiero presentar Que los tengo aquí Y los tengo escondidos Con la cámara apagada A Doris Y a Mario Un aplauso para ellos Un aplauso para ellos Ahí los tenemos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias, Tidáve, que nos hayas invitado a tu programa. Pero claro que sí, ¿cómo que no? Aquí, lo vimos ahí un videíto que saqué de una presentación en Verona, ¿no? Eso fue en el año 94. Sí. Eso fue lo que vi. Increíble, increíble, me encantó. Y ya me enteré, porque no lo sabía, que el adagio quiere decir el tempo, el ritmo de la rutina. Exactamente. Ya me enteré, no lo sabía, discúlpeme, yo no lo sabía. Ya nos enteramos. Aquí tengo varios amigos aquí conectados ya. Y bueno, sin más, vamos a empezar con la primera pregunta, Doris y Mario. Excelente tarde, se ve lindo eso ahí atrás. La mayoría de los artistas se han enamorado de su arte, ¿no? A una edad muy temprana. ¿Nos pueden describir cuál fue su primer encuentro con este arte, con este arte de circo, esta tradición? ¿Y cómo logró quedarse con ustedes? ¿Y si existe algún familiar o ustedes son los primeros que entraron arriba? Bueno, familiar no tenemos ninguna trayectoria en este caso. ¿Ustedes fueron los primeros? Los primeros. Sí, dentro de lo que es nuestra familia, sí. Y resultaba que, claro, éramos deportistas. Doris era de gimnasia rítmica y yo era de la gimnasia deportiva, artística. Y claro, llegaba un tiempo en que ya el fogueo era mucho y no podíamos continuar. Y como muchos gimnastas, pues, buscaba una manera de continuar con estas cuestiones acrobáticas y nos dirigíamos hacia el circo, en este caso. Y claro, nos enamoramos del circo. Yo, en especial, cuando la primera vez que fue el circo ruso a La Habana, yo era un muchachito y lo vi y quedé fascinado. Y siempre pensaba, me gusta, me gusta esto de ese, claro, me gusta esto del circo y me puse en esa dirección. Y entonces con mis primos, pues, íbamos al circo, en aquella época, el circo INIP, y resulta ser que mi primo también venía de la gimnástica, mis dos primos, y éramos tres y nos aparecimos en el antiguo cabaret Sierra, que es donde estaban las oficinas del INIP, del circo INIP, y allí nos encontramos con Chorizo, el payaso. Y le planteamos que nos gustaba la acrobacia, nos gustaba el circo, y nos vio potencial, y nos dijo, hagamos una demostración aquí en el patio sobre el suelo, y le hicimos unas demostraciones de tumbling, de acrobacia, y comenzó con nosotros a darnos clase a mi primo, a mis dos primos y a mí, y empezamos a hacer un trío, que al final no se logró. Éramos muy jóvenes, después de eso caí yo en el servicio militar, y hubo un compás de espera ahí hasta que de nuevo enganché con eso. Y logré entrar en el año, en abril, el 1 de abril del año 73, el 1 de abril del 73, ya yo había terminado el servicio militar obligatorio, pues logré entrar a lo que era el circo que ya pertenecía a cultura. Ya pertenecía a lo que es cultura. Antes era al inicio. Cuando entro, pues bueno, entré dando clases, ayudando lo que es la clase de acrobacia a los acróbatas y demás, aplicando técnicas nuevas. Y también, pues tenía un grupito que era el grupo de circense infantil, por decirlo así. Eran hijos de artistas, y le dábamos clases. Incluso fuimos una vez a Varadero, el grupo, con otros, con sus padres y demás, y estuvimos allí como una semana. Hacíamos exhibiciones, les contamos numeritos a los niños, que ya hoy son grandes, algunos, todavía están incluso en el circo. Ya son artistas. Entonces, tu experiencia como gimnasta te ayudó, te ayudó favorablemente, 100%. Por supuesto, ya tenía un camino hecho ya en lo que es la cuestión del dominio de las acrobacias, el equilibrio y demás. Y en el caso de Doris, pues igual. Yo era de Orguín. Lo voy a hablar ahora, ¿no? Vamos, que le toca a Doris, arriba. Yo soy de Orguín, de mi provincia de Orguín, y yo era de la gimnasia rítmica. Ya terminaba ese año lo que era la gimnasia y el preuniversitario. Y da la casualidad que viene un soviético a donde estaba entrenando para hacer pruebas porque quería buscar nuevos... Talento. Talento para llevarlos a la URSS a estudiar. Y entonces, mi maestra de gimnasia me dijo, hazle examen, doy prueba, vamos a probar. Yo nunca pensé que me iba a ir, ¿sabes? Porque mi madre, cuando se lo dije, me dijo, no, 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 tú te vas a ir a Moscú. Y en el circo le dije, mami, que a mí me gustaría. Y mi cuñado, que siempre estaba ahí, iba a la gimnasia, me llevaba cuando eran las competencias en La Habana, siempre estaba al tanto. Habló con mi madre, le dijo, ¿cómo tú no vas a dejarla si esto es una oportunidad para ella? Y más, ahí van a ir a... va a estudiar, van a hacer... va a venir un diploma, ¿sabes? Porque ella quería que yo fuera a la universidad. Y entonces yo le dije, bueno, mami, tanto le di que me autorizó para que fuera y me fui a Moscú. Y ahí empezamos lo que es la carrera circense, a estudiar y fue algo para mí muy interesante, la verdad. Sí, pero, 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 un poquitito más atrás, como decía, ya yo estaba allá dentro de lo que era el circo. Ajá. Claro, todo esto de Moscú surge a raíz de que los artistas circenses, en aquel entonces, pues, los años van llegando y ya iban perdiendo, unos se retiraban. Ya, ya entiendo, ya. Ya empezaba a mermar lo que era. A mermar la fuerza, la habilidad, claro, entiendo. Y los números. Entonces ellos se dieron cuenta que si no se utilizaba un método, el circo se podía desaparecer en un momento dado. Y había un grupito en Moscú. Y entonces, claro. Estudiando. ¿Qué es lo que sucede? El primer grupo. El primer grupo, sí. Y entonces, vienen los rusos, ellos dan, cuando aquí existían mucho los convenios culturales y educacionales, entre Checolováquia, la URSS, Alemania, iban los estudiantes de allá para acá y así había convenios. Pues llegaron, ellos plantearon y vinieron los rusos. Vino un ruso, Dima Patryeski, que fue el primero que llegó. Y hicimos mucha afinidad. Yo, que estaba dando clases en lo que era el grupo infantil Pioneril de circo que comentaba al inicio. Él se acercó a mí y me ayudaba mucho en las nuevas técnicas, las nuevas ideas. Prácticamente con el sign language, es decir, haciendo líneas. Con lenguaje de señas, sí. Porque. No hablaba ni tú ruso, ni él español. Ni él español. Y era una situación como cuando, haciendo un paréntesis, una vez me lo encontré en el velado, porque vivía en el poxa, y me lo encontré caminando. Yo estaba en una cola para ver el padrino y entró conmigo a ver el padrino. Y fue un suplicio. Porque el padrino, de tres horas, y no entendía mi pan. Y yo en el cine diciéndole con la mímica que, uh, uh, pum, pum, pero hasta ahí. Y bueno. Oh, wow. No, pero es una anécdota bonita. Sí, interesante. Hicimos mucha afinidad hasta que él empezó a comprender ya el español y algunas cositas así. Yo no sabía nada de ruso. Y llegaba el momento de crear el grupo para ir a Moscú. Ok. El segundo grupo, puesto que ya había ido un grupo inicial. Antes de nosotros. Nosotros estuvimos tres años y el primer grupo, pues, estuvo cuatro. Ok. Y claro, en el grupo de nosotros, Dima me dijo que si yo conocía personas y esto. Bueno, hicimos algunas conexiones. Yo intenté buscar algunos gimnastas, amistades, por aquí y por allá. Y se pudo coleccionar un grupito bueno. Y después vino otro, que era el director de la escuela, viajó a La Habana y junto con él se fueron por provincias a hacer captaciones. A hacer lo mismo, esas captaciones de talento, ya. Claro. En eso cayeron uno de Camagüey y cayó de Orguín. De Camagüey y de Arias. Y Quiroz, que fue... También era de Orguín. Era de Orguín, Quiroz y Doris. Y se los enviaron a La Habana para entonces hacer un examen... Ah, preinicial, como algo preinicial. ...que se hizo en el antiguo Cabaret Sierra, de cualidades físicas. Era un examen fisiológico completo y de habilidades acrobáticas y de equilibrio. Entonces ellos hicieron unas pruebas generales a cada uno de ellos. ¿Y quién asistía a esa prueba? ¿Los rusos? Sí, eran dos rusos, el director y el padre Gajewski. Eran dos especialistas que, de ver nada más, ellos ya sabían y efectivamente. Era verdad, guau. Eran especialistas. Y bueno, sacaron el grupo, que era... Yo estaba fuera del grupo. Porque a mí Dima Pagayewski, con la dirección del circo, me ponen a mí... ¿Cómo yo puedo decir? Como si fuese un secretario. Ah, ya, 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 ya. Yo llevaba los nombres de todos, los llamaba, mañana tienes una prueba física, esto, lo otro. Y era el que tenía que estar en eso. Resulta ser que, bueno, yo voy al Ministerio de Cultura, cito a Doris, me encuentro con él allí, ella iba con su cuñado y les presento un ejecutivo del Ministerio de Cultura, que él iba a llenar las planillas a cada uno de ellos para tramitar lo que era pasaportes y demás. Y el examen médico que había que pasar. Yo me encargué de toda esa maniobra. Yo estaba joven y le dije a Dima, mira Dima, yo quiero irme a Moscú. Y él me decía, yo me voy para Moscú el próximo año. Y yo necesito que tú estés aquí conmigo y que vayas para Moscú. Y me dijo, es que si no voy ahora, después no voy a ir, cualquier cosa. Y él no quería, pero tanto le di que al final dijo, voy a hablar con el director. Y me liberaron y me fui en el grupo. ¡Qué bien! Logré liberar y me fui en ese grupo. Era un grupo, bueno, no de avanzada, la avanzada fue el primer. Pero era un grupo ya más bien conformado. Porque el primer grupo no... Estaba más preparado. Más preparado. El primer grupo no tenía la preparación. Era un grupo más bien escogido como otras características. Y ya de nosotros sí llevaba un examen. Teníamos que tener el preuniversitario terminado. Y ver si la linaja, tener habilidades para poder ya ir directamente a las clases... A montar las acrobacias y las cosas técnicas. Ya acrobáticas. Allí no dimos clases de ninguna, de matemáticas. Todos éramos graduados ya de preuniversitario. Y así fue que de repente, de la noche a la mañana, me uní al grupo y fui para allá. Entendiendo de que cuando yo fui, no fui específicamente como estudiante. Yo fui, lo que se llama en ruso, como estajor, estajor, estajorovka, es el que ha sido instructor y va a adquirir otros conocimientos. Pero no, yo no iba prácticamente... Con una especialidad. Sí, con una especialidad acrobática y trapecio. Ok. Y dije, bueno, pues de luego un pero, pues me voy con eso también. Claro, por supuesto. Ya estando allí, dije, yo voy a hacer el curso como instructor de acrobacia y trapecio, pero a la vez quiero también pasar el curso de artista. Ya estoy aquí ya. Y pude hacer las dos cosas al mismo tiempo. Qué bien. Me gradué de una cosa y me gradué de la otra. Y claro, ahí el primer año de estudio estábamos todos los cubanos. Estaban los quimahuas. Estaba Miguel Morales, por decir nombre, Maravillo. Éramos 22. Éramos 22. ¡Wow, 22! El payaso Ando Mesa, que ya hoy no está con nosotros, el año pasado. El payaso Ando Mesa, que el año pasado murió de un infarto. Éramos un grupo maravilloso. 22 personas. Arrego, después llegó el otro grupo. El tercer grupo fue el primero, segundo grupo y el tercero. El tercero llegó el último año. Naira Villacian. Que ya fue Roberto Arego, que es un muy buen gimnasta. Mayra Villacian también. Uno de los hermanos de los gimahuas, porque había ido uno. Y fue después el otro y se unieron. Hicieron un dúo muy bonito de tap, de baile con... De baile tap. Ya, 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 sí. Tap con acrobación. Y uno trabajó conmigo también, hizo un número de cable. Hicimos un número de cable tenso, los dos. Hacíamos un dúo muy bonito. Los dos. Muy bonito el número. Y... Era como una españolada. Así, muy linda, muy linda. Y cada uno se... Bueno, al final logramos un graduado, cada uno con dos números. Algunos hacíamos dos números. Ella con el cable y conmigo. Otros hacían un número y otros. Y nosotros, bueno, pues, con el roce y el cariño, estando estudiando juntos, empezaron las cosas. Y que sí, que no. Y al final, pues, bueno, pues... Hicimos novios y el maestro, como nos veía, que siempre estábamos, nos dijo, les voy a hacer un número para que... ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Rome Guglieta! ¡Qué genial! Nos hizo el adagio acrobático. El maestro nos dio los trucos técnicos y cuando ya estaban todos los trucos creados, pues, buscaron un coreógrafo del Bashoi Teatro Russo, del ballet de Bashoi. ¡Wow! ¡Qué suerte! Y él fue el que nos montó la coreografía con la música. Y él fue montando, junto con el maestro, coreografía. Bueno, ahora que haga este truco. Vamos a cambiar este por este porque le voy a montar este movimiento coreográfico, que es lo que se enlace con esto. Y entre el maestro y él, pues, fueron armando este... ¡No, el ballet acrobático! Esta, ¿cómo podemos decir? Este jarrón artesano. Es una coreografía lindísima. Sí. Claro, es un acto que, como muchos ven, el acto de decir que muchos acróbatas hacen un salto y viene el saludo o hacen esto. El de nosotros tenía un principio y un final. No valía saludos intermedios. Por eso muchos le llamaban poesía. La poesía del circo. Incluso cuando trabajábamos, estaba un animador, Miguel Clemente, hacía una poesía junto con nosotros. ¡Ah, qué bien! ¡Qué interesante! Porque se prestaba. Porque era toda una cosa de Romón y Julieta. Y no se interrumpía el acto en ningún momento. Y no se pedía saludos. Era hasta el principio, hasta que se acababa. Tal empezaba, tal terminaba. Era todo un círculo que empezaba y volvía a cerrar el ciclo. No, es algo muy fino. Yo lo puse ahorita, el video de introducción. Y parecen, ustedes parecen que están en el ballet los dos. Es una cosa increíble. Es que, claro, sucedía que Doris con la gimnasia rítmica le daban clases de baile. La base técnica de la gimnasia rítmica es parte de ahí. Y yo tuve la suerte también de incursionar un poco en el ballet. Estando en el circo, a mí me gustaba mucho el baile. Y yo tengo que aprovechar y aprender un poco de ballet. Porque yo ayudaba a los acróbatas. Y fui al ballet de ICR, de Cristi Domínguez. Y hablé con ella. Y me dio la oportunidad de ir y recibir clases en aquel momento. Y recibía clases de ballet clásico. Entonces ella venía con una base igual que ella. Y eso nos ayudó mucho a hacer lo que después se creó. ¿Y en la escuela dábamos como asignatura? En la escuela también nos daban. Nos daban todo lo que era danza y ballet clásico. ¿A quién se le ocurre? ¿O fue idea de ustedes ese vestuario que ustedes tenían? No, eso de ellos. De los rusos fue. Bueno, fui cambiando. Teníamos otro diseño. Luego llegamos a Cuba. Y Boris González, del Circo Nacional de Cuba. Claro. Que él es el que hacía los vestuarios. El diseñador. Ah, ya, ya. Dijo, voy a hacer algo más clásico. Porque teníamos un diseño parecido. Teníamos un diseño parecido. Se fue buscando y se fue. Y él, la verdad que logró, logró con nuestro número. Afinar la cosa. Hacer lo clásico de nuestro número. Con el vestuario. Porque tenía que ver todo. La música, el vestuario. Sí, está genial. Está bien pensado todo. Sí, sí, el acto, tal y como se ve ahora, no es como se hizo en un inicio. Teníamos un vestuario un poco más ruso, lógicamente. Tenía un vestuario que eran unas mangas con unas telas así. Por ahí tengo fotos, Nico las voy a compartir. Muy bonito. Yo tengo fotos por ahí. Muy bonito, pero no tenía que ver nada con Romeo y Julieta. Ya. Y entonces, Boris vio y dijo, esto hay que hacerlo así. Incluso yo usaba un bigotico de jóvenes. En aquella época me dice, tienes que quitarte el bigote, que Romeo no usaba bigote. Y empecé a cambiar. Y me fueron ayudando. Y que, ese acto. Y quiero darle mérito a Boris, a los que confeccionaban y todo, y a todos los artistas. Porque quiero decir que cuando nosotros entrenábamos, en el Sierra, o ya después en el cinema, que fue el cinema que se creó, pues con todos los artistas, cada uno daba una pincelada. Así. Lo acercaba y decía, Doris, ¿y por qué no pones un poquitito? Uno abría la gente en de veras, otro venía, Mario, ¿por qué si el brazo así tú no lo haces? Y yo decía, bueno, como él dice, no. Pero si le hago un poquitito así, me estoy acercando a lo que él quiera hacer. Y entonces un poquitito de escuchando a los amigos, artistas, todo el mundo apoyaba. Todo, la verdad, que todos apoyaban. Y esto y lo otro, ¿y por qué no hacen así? Y bueno, en realidad todos nos ayudábamos, todos nos ayudábamos. Tanto ayudaba al acróbata, como al malabarista, como al payaso. Siempre surgían ideas, todos éramos un conjunto de ideas que surgía de cada uno de nosotros para lograr lo que era un circuito y la calidad que tiene. Y todos estábamos en función de eso. Que cada uno de nosotros éramos maestros de nosotros mismos. Nos ayudábamos con las mecánicas de seguridad. Uno me aguantaba, yo ayudaba. Siempre existía una camaradería que lograba que eso funcionara. Todo ese mecanismo. Exacto. Entonces, todo eso se debe, no solamente a los cursos, que aplauso, que la idea fue concebida, música y coreografía inicial, pero todo lo demás, también todo fue limpiándose, como cuando uno va limpiando, hasta que finalmente ya todo estaba creado. Excelente. Costó un poquitito, pero era así. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Rusia estudiando? ¿O estuvieron los dos estudiando? En este caso nosotros tres años. ¿Tres años? Y los demás cuatro, sí. Los últimos dos. Y los últimos dos años. Dos años. Ok, y cuando regresan... La nieve. ¿Les gustó Rusia, no? Me imagino que aprendieron mucho. Sí, una gran experiencia. Una experiencia formidable. Una gran escuela, la verdad. La primera nieve, el primer país, otra idiosincrasia, otra atmósfera, hasta el aire era diferente, todo era distinto porque era, es otra cosa. Llegamos allí sin saber ni una palabra. No sabíamos nada de Rusia. Y al mes ya estábamos hablando ruso allí porque... ¿Qué? De las circunstancias tenías que todo hacerlo en ruso. Los rusos escogieron Doris y Roma en una habitación con dos rusos. Mario en una habitación con tres rusos. O Maravillo con Miguel Morales en una habitación con dos rusos más. Para poder aprender el idioma. Desde que te levantaba era oyendo ruso. Y bueno... Y dábamos clases de ruso. Y este, y con el ruso, pues bueno, a los seis meses ya hablábamos ruso hasta con los codos. ¡Wow! Mira eso. ¡Qué interesante! Eso fue una técnica muy buena de parte de ellos. Y mucho entrenamiento porque entrábamos de noche, recuerda, tempranito, era oscuro, casi íbamos a la escuela y salíamos de noche. ¿Qué? Era así. Veníamos, almorzábamos y volvíamos otra vez. Y era mucho entrenamiento. Incluso ellos nos enseñaron que hay que entrenar duro. Porque incluso cuando éramos gimnastas entraban dos horas, o dos horas y media. Y ellos nos enseñaban de que había que estar... Yo los veía que empezaban a las 6 de la mañana porque era una pista y había que repartirla porque nosotros eran los cubanos. Estaban los checos, estaban los vietnamitas, estaban los alemanes. Y eran de sus repúblicas. Todos, todas las demás repúblicas soviéticas y había que repartir las pistas. Porque había pistas, eran una o dos, dos pistas y había que repartirlas entre todos. ¡Qué bien! En los salones de danza, de salones de música que tuvimos que pasar por todo eso. O sea, ¿trabajaron en Rusia? ¿Trabajaron en diferentes eventos de ellos mismos o no? Sí, llegamos cuando nos graduamos. Escogieron tres o cuatro números con otro elenco que había, con otros países. Y cuando nos graduamos fuimos a trabajar al circo viejo de Moscú. Que hoy es nuevo porque lo han reconstruido. Trabajamos ahí. Y después, cuando nos fuimos a Cuba, regresamos en un espectáculo que giramos por Odessa, por Batú, ¿no? Batú, Odessa, todos los de la zona sur. La zona, nosotros trabajamos en esos lugares. Y tiempo, como seis meses tuvimos. Ellos tenían una cosa en la escuela, no me interrumpo, que era muy interesante. Porque es verdad que sí, nos enseñaron todo eso, pero nos enseñaron a perder el miedo escénico. ¿Oh, sí? Sí, porque nosotros, ya a partir del primer año, cuando ya por lo menos teníamos conformados dos, tres truquitos. Que nosotros teníamos un número que Dori paraba cabeza con cabeza. Yo tenía unas escaleras de equilibrio y Dori subía en mi cabeza y yo tenía que subir cuatro metros para allá arriba. Hicieron muchas experiencias y cada uno de nosotros fueron pasando por muchos. Hasta que al final se logró lo que se logró. No solamente empezamos haciendo ese acto. Nuestro acto en principio era unas escaleras, que era un mástil con unos escalones puestos en el piso. Había que subir con ella en la cabeza y arriba hacían cosas. Ellos querían hacer dos palmas. Ellos querían hacer líderes dos palmas que se movían, equilibrio, neto equilibrio. Y ya no daba tiempo. Vieron que era difícil. Y después el maestro dijo, mira, vamos a hacer, nos veía nosotros que dominábamos el ballet. Vamos a ser mejor para que además puedan trabajar donde quiera. Porque el problema es que este número va a ser nada más que en el circo. Y vamos a hacer un número que puedan trabajar lo mismo que en teatro, en cabaret, en el circo. Y la verdad que se logró. Y así pasó. Y así mismo pasó. Y así hemos trabajado donde quiera. Y lo que hablaba del medio escénico, todas las semanas había una presentación que le llamaban pasmotri. El pasmotri era que se abría la puerta para algunos que quisieran entrar de afuera y los familiares de los artistas. Todas las semanas se hacía una presentación en la pista central de alumnos. Con público, público real. Y lo poquitito que tú aprendías, lo sacabas y lo hacías allí con ellos. Y ya íbamos acostumbrándonos a enfrentarnos al público. La semana entera trabajábamos, entrenábamos, estudiábamos. Y sabíamos que el sábado había que salir a presentar junto a un público. Indiscutiblemente, indiscutiblemente la escuela rusa de circo es algo todavía, le tienen respeto. Definitivamente. Para mí, los mejores. Incluso la escuela cubana hoy día, cuando se llama Yuri Mandich, fue el que la creó la Escuela Nacional de Circo, la Escuela de Arte. Él fue de Moscú a crear esa escuela allí y él murió y le pusieron, en memoria de él, se le puso ese nombre. Y él llegó con esa metodología en la escuela y es la que, espero que sí, que todavía se mantiene todo el método. El método, sí, los métodos, sí, 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 claro. El método. Ok, Doris y Mario, en ese tiempo, tengo una de ahora. En ese tiempo, cuando tú veías actuar a alguien, ¿quién era el que más te llamaba la atención? ¿Qué artista te llamaba la atención a ti en el circo? Estamos hablando de ese tiempo, después vamos a pasar la hora. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención. Y lo buscaba, era Liev Asincki. Liev Asincki era un equilibrista de mano, de hace años. Como decir, era como decir, para nosotros en Cuba, Roberto Muñoz. Ah, ya, Roberto Muñoz. Exacto, eso, como en Cuba, que Roberto Muñoz es un emblema del circo de Cuba. Es una cosa formidable, como artista y como persona y como todo. Y como consejero, que podíamos hablar mucho. Me aconsejó mucho a mí también. Bueno, yo buscaba a Liev Asincki porque yo sabía que a Liev Asincki le faltaba un brazo. ¿Qué? Sí. Y él era equilibrista de mano. Él tenía una protección. Él tenía, yo había oído la historia. No. Y las pocas veces que salió, yo lo pude ver en el circo de Moscú. Y entrábamos gratis porque éramos estudiantes. Y eso siempre me fascinaba a mí, ver como un hombre con una sola mano las cosas que hacía. Incluso a los rusos le hicieron una película que existe, ahora no recuerdo el nombre, porque él era acróbata y de joven, cuando la Segunda Guerra Mundial le explotó una granada o algo de eso y el brazo se lo arrancó completo. Y él quiso continuar, pero se veía feo en la pista, sin un brazo. Y le dijeron, ponte una prótesis y aprenda a hacer la parada de mano. Y era bueno. Y con un brazo logró hacer un acto que era aquí. La historia de él, pues, era, bueno, era una cosa, ¿qué podría decir? Ayudaba mucho saber el ímpetu que tenía él. Y dije, y me gustaba el estilo porque él también vestía así un poco como Romeo, ¿no? Ah, ya. Era una cosa clásica y una música. Y todo era parada en una mano. No se bajaba de la mano durante todo el tiempo. ¿Qué? Yo lo buscaba. Yo lo buscaba. Ese fue un artista para mí que era un guía. En este caso... ¿Y el duodete vino a Cuba? Después... Hubo un dúo ruso que fue a decir... ¿De la deportiva? De Moscú. Que era una cosa parecida a la de nosotros. Y yo le comenté incluso al maestro. Me dijo, sí, yo los conozco. No recuerdo ahora su nombre. Y me dijo, también te gusta. Le decía, me gustaría hacer una cosa así. Y ahí se llevó la idea. Y bueno, el dúo de nosotros tiene que ver con aquel dúo también. Porque en realidad vamos adquiriendo patrones de lo que vemos. ¿Me entiendes? De lo que estaban mirando. Lo que veían que les gustaba de acuerdo a su estilo. Claro. Uno busca un patrón en eso y trata de seguirlo y mejorar y hacer las cosas sin llegar a imitar. Porque es imposible. Pero sí buscar esa relación. Ya. Patrón del bailarín que hace la acrobacia. Y todo eso era... Te daba la idea. Y siempre me llamó la atención. Ese dúo, que lo vi en Cuba, nos gustaba. Y también lo vimos, creo que en Moscú. Sí. Y Liefa Cinque. El escribista de mano. Y así me gustaba. No sé, a Dori le gustaban mucho los Valshansky, que era... A ella le gustaba el cable, que era un número de altura, que eran varios cables tensos hasta la cúpula. Y ellos iban subiendo de un cable inclinado a otro que bajaba. Iban haciendo así y era la conquista del fuego. Empezaban desde abajo subiendo hasta que llegaban allá arriba. Y allá arriba estaba el fuego y lo conquistaban. Era también un número temático. Que es el nombre, en este caso, como es de nosotros, el número temático. Tiene un tema. Y el número del cable, pues Valshansky, no, Valshansky no, sí, Valshansky, pues venía con el tema de la conquista del fuego. Y era toda una historia muy bonita. Y siempre me llamaba la atención los números temáticos. A ella también, y es lo que nos gustaba. Y entonces, y si logramos hacer un dúo, el Himagua que te digo, que trabaja en Troquitana con el hermano. Muy buenos, sí. Que fueron muy buenos también artistas. Y hicimos un dúo de cable. Vinimos a Cuba con ese número. Hacíamos una música cubana en punta. Empezaba en punta, en punta, zapatillas de punta. Bailaba en punta en el cable. Luego hacía un tango. Cambiaba las zapatillas, hacíamos un tango. Y después terminamos con una música rusa. Que era como el saludo de Rusia. Muy bonito, con la calinca rusa. Y estuvimos un tiempo trabajando el dúo. Pero ya después lo dejamos porque ellos fueron a Troquitana. Nosotros también nos fuimos a... Nosotros nos tocó Ritmo 80. Ritmo 80, sí. Sí, ya se fue un poco... Los Himagua tuvieron un contrato con Troquitana. Y se separaron un poco del ciclo. Y nosotros tuvimos un compancito de espera ahí de un año. Que llegó Raúl Gómez. Y Leonor Zamora. Iban a hacer una... Ellos trabajaron con una revista. Sí, sí. Exacto. Leonor Zamora y Raúl Gómez, músico. Lo conocen mucho. Sí, claro que sí, claro que sí. Y hizo una revista de Ritmo 80. Toda Cuba, muy bonita. Fue la revista del año esta vez. Y fue la revista del año. Porque se llevó a los Himagas. Nos llevó a nosotros. Y ellos. Y ellos con el grupo Girón. De Camagüey. De Camagüey. Gloria Liss. Y se hizo una revista musical. Sí. Que eso era con comicidad, acrobacia. De los Himagas. Qué bien. Hacíamos un trío acrobático también. El dúo. Ellos. Todo era un conjunto. Bailábamos. Y a raíz de ahí, pues bueno. Fue un tiempo. En el año 80. Un año estuvimos trabajando. Que estuvimos separados. Haciendo toda Cuba. Trabajando. Y ya después nos fuimos a Hungría. Y después nuestra primera gira que rompimos fue Hungría. Todo eso sucedió un poquitito después del espectáculo Moscú a La Habana. Que nos ponemos aquí en el momento. Pues cuando nosotros nos graduamos. Llegamos a La Habana. Y les fue bien. Ahí empezaron con un espectáculo. Sí. Y éramos todos nosotros. Los graduados de Moscú hicimos un espectáculo. Que fue por toda Cuba presentando. Los graduados de... Que era como la nueva generación del circo. Artista del circo. Prácticamente no tenía que ver mucho con la... Hablábamos de las técnicas. Habíamos con una técnica y un lenguaje ruso. No es menos cierto. El acto de nosotros que era temático. No era lo común que se usaba en el circo en aquella época. Los vestuarios eran distintos a lo que se usaba en esa época en el circo. Íbamos con una cosa diferente. Que muchos decían. Son rusos, son cubanos. Claro. Oye, mira. Discúlpame. Pero ustedes parecían europeos, mi hermano. Yo vi unos videos, unas fotos que hay ahí. Y ustedes no parecen cubanos. Hasta Omar Ferrer, mi amigo, me dijo. Oye, esa gente parecía gente que venía de Europa. La gente los miraba como diciendo. ¿Quiénes son esos dos? Es verdad. Es verdad. Es que... No sé. El tiempo de estar allí. Las exigencias. Las costumbres. Un poco uno puede... No, pero... ¿Es tu estilo? Sí. No, también el estilo. Nosotros éramos... Uno nos decían los clásicos. Los clásicos. Ajá. Los clásicos. Estos son los plásticos. Estos son los clásicos. Bueno, pero ¿qué quieres? Si nos gusta la cosa clásica. Claro. ¿Es tu estilo? Te voy a hacer. Era el estilo, ¿no? Sí. Pero generalmente de Moscú a la Habana era un espectáculo que estaba pasado fuera de liga completo. Muy fresco. Con nuevas técnicas, nuevos ejercicios, nuevas ideas. Y rompió un esquema. Rompió un esquema total y rotundo de lo que se venía haciendo. Eso fue pasar la página y ahora el circo va a comenzar así. Y muchos artistas de antes, pues, no digamos que se dan cuenta. Sí. Observaron nuestra línea a seguir. Y se fueron atrimando a esos métodos, a esos vestuarios, a esos ritmos. Ese tipo de música. A buscar coreografía ya dentro de sus actos. Claro. Para hacer las temáticas. Ellos no tuvieron esa enseñanza. Es un problema que no habían pasado por una escuela. Y nosotros fuimos una enseñanza. Y fueron ellos empezando a variar. Y a tal forma que ya las actividades de ellos se unieron al espectáculo de Moscú a la Habana. Era un circo. Y ya estaba mezclado que no se notaba la diferencia que si era un artista de antes o era moderno. Porque ya todo estaba... Habían adquirido esas imágenes y esas nuevas ideas y se habían cambiado. Empezaron a surgir cambios. Indudablemente nosotros se rompió un esquema del año 79 hacia adelante. El circo empezó una nueva etapa. El circo, yo no diría moderno, pero sí hubo muchos cambios. Y la escuela de arte empezaban a hacer números también creados por rusos. Porque no solamente estaba Yuri Mandich. Y porque ya... 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 Que estaban... Sí, había maestros cubanos. Pero estaban orientados porque había maestros rusos en ese momento también que supervisaban todo el trabajo. Entonces ya empezaron a surgir actividades. Muy buenos números saliendo de la escuela. Surgió Carlos, surgió Rocardi, surgió Ricardo Sousa, surgió los Montalbos, los Febles. ¡Wow! Muy buenos números. Surgieron... Lo que salió después de eso de la escuela fue una bomba. Medallistas en las pistas. ¿Los de pistas? ¿Cómo se llama? Los espirales. Los espirales que ganaron medalla de oro. Ganadores de medalla de oro en las pistas de París. Rafael de Carlos. Medallistas, fenómenos, hoy día lo que está haciendo Eva María. ¿Qué tal, Joel? Ok. Usted es tremendo con la París. Bueno, cuando ustedes ya están en Cuba, ¿cuándo salen? Porque ahorita me estuvieron comentando que fueron a Hungría, pero ¿cuándo salen a hacer festivales y a ganar premios? Cuéntame un poco más de eso. ¿Cómo empiezan? Nosotros... Nosotros de Hungría... Nosotros íbamos a Hungría por seis meses. Pero nos ve un Trolles Rodin, que él era empresario de Ringling, pero también tenía un circo en Suecia, que hoy día están trabajando muchos cubanos. Pero espérate, me estás hablando de Ringling and Brothers, ese. Sí, él era empresario de Ringling and Brothers, que él era sueco, ya él murió. Entonces, él nos ve a Hungría y nos contrata que si queríamos ir a trabajar en Suecia, que tiene un circo en Suecia. Y entonces, es ahí donde surge nuestro primer trabajo en un país ya capitalista, porque ya Hungría, y nos vamos a Suecia a trabajar. De ahí de Suecia, de Hungría, avisamos a Cuba y le decimos que teníamos ese contrato. Y Cuba nos dice, bueno, pasen a la Unión Soviética con un espectáculo cubano que había, para que no tengan que regresar a Cuba. Ok. ¿Sabes? Nos vamos, trabajamos en Bakú, que te dije, y en Odessa, como seis meses más o menos. Y de ahí partimos a Suecia. Nos fuimos a Cuba. Tuvimos como un año y medio, casi dos años sin ir a Cuba. Nos fuimos a Suecia, ahí trabajamos seis meses y ya luego regresamos a Cuba. Pero cuando estábamos en Suecia, nos ve el del circo Kini, que es un gran circo también, y nos dice que nos quería para la próxima temporada. Nos vamos a Cuba y regresamos después a trabajar al año siguiente a Kini, ocho meses. Y estando en Kini, nos proponen ir a Monte Carlo. Discúlpame, ¿qué cosa es Kini? ¿Dónde es eso? Kini es en Suiza. Ah, Suiza. Un circo nacional suizo. Sí, muy famoso. Muy, muy buen circo. Hoy tienen otro que está en Austria. Está, que son dos hijos, ¿no? Eran de familia. O sea, se separaron y entonces ahora tienen creo que uno en Austria y el otro que sigue trabajando en lo que es Suiza. Y entonces ahí conocimos a Pedrico Bollman, que nos dijo, ¿ustedes quieren, hace falta para que ustedes vayan al circo, al festival de Monte Carlo? Y fue ahí donde nosotros regresamos a Cuba ya y íbamos a ir a Monte Carlo al año siguiente. Ok. Pero no pudo ser, porque cuando salimos de Kini, Dori tenía una sorpresa en la barbina de tres meses. Entonces le enviamos un aviso que había esa situación y le dijeron, ¿quién lo dejamos para el próximo año 84? Ya. Nace nuestro hijo. Sí, nos preparamos. No, y empezamos a preparar, después que Dori terminó, ya empezamos ahí a entrenar, entrenar. Muy duro, fuimos a Monte Carlo en el 85 y participamos allí y cogimos dos premios en Monte Carlo. Club Suizo de Circo nos dio un premio y el Jarvis Marzán, cogimos otro premio de Jarvis Marzán y nada. Y ahí empezaron un poco a abrirse las puertas. A abrirse las puertas y de ahí ya regresamos otra vez a Cuba y así fuimos trabajando en diferentes espectáculos. Sí, diferentes festivales. Festivales, ya habíamos ido al Circuba. Habíamos estado en el Circuba antes de ir a Mónaco, al Festival de Mónaco Monte Carlo. Habíamos estado en el Circuba, que habíamos cogido primer premio en el Circuba. Muy buen Circuba, vinieron en números espectaculares. Sí, que era el festival internacional que se hacía en Cuba de Circo. Todavía se hace. Todavía se hace. Pero bueno, antes se hacía en la ciudad deportiva, ahora se hace en la carpa de trompo loco. Y también íbamos por las provincias y llevábamos los espectáculos muy buenos, artistas venían. Y ahora ya no sabemos cómo van a los Circuba, pero espero que también bien, porque cada año debe de ir mejor, supongo. Sí, que... Y luego también fuimos al festival de... al festival de Pyongyang. ¿Qué? ¿Fuimos a Pyongyang? A Corea. A Corea, sorry. Corea de... A Corea. Que se hace el festival de primavera de abril, ¿eh? Sí. Sí, cumpleaños de líder, ¿no? Ay, Dios. Y vamos. Y vamos. Ustedes estuvieron ahí, Dios mío. Estuvimos ahí. Sí, sí. Estuvimos ahí. Pero hubo también en otra ocasión artistas que estuvieron. Sí, sí, ahí estuvieron. Que había ido anteriormente. También estuvo estudiando ahí. Saray, que hizo un número muy bonito. Estudió una chica. Saray, que hizo un número de trapezo. y también otro número que también trabajó en Ametri también, estuvieron ahí con ella Bueno, cuéntame su experiencia en Pyongyang a ver, dale Pyongyang fue una experiencia agridulosa Ay Dios Sí, porque por ejemplo ¿Qué sucedía? La atención era muy buena pero no nos dejaban salir a la calle Me imagino y entonces mirábamos por la ventana y yo decía, sí, todo muy bonito pero yo quiero salir ahí a la calle No nos dejaban salir a la calle Era prohibido salir a la calle Prácticamente prohibido Con ellos solamente Es un poco cerrado En una ocasión le digo a Dorito vamos a escapar Ay Dios mío Y salimos a caminar A la esquina Quiero pisar la acera Y claro, uno sale a unas avenidas grandísimas Aquello todo grandioso pero estaba vacío No hay ni un carro Ni un carro Y salimos a caminar Y no hicimos más que llegar a la esquina Ya teníamos tres personas al lado de nosotros Tienen que regresar Pero la atención fue magnífica Pero bueno, la atención fue magnífica Pero no nos dejaban salvo Cuando salíamos con ellos Que fue el momento de... ¿Qué podemos decir? Que nos llevaban a una excursión Nos llevaban a excursiones dirigidas O ibas a comprar algo Pero no se podía Entonces por eso yo quería agridirse Porque no podías estar A tu gusto De poder decir Voy a salir a caminar Claro, no pudiste disfrutar Lo que uno hace En un lugar nuevo En una ciudad nueva Salgo a conocer la ciudad No podía conocer la ciudad Teníamos que estar en el hotel ahí Sin salir de ahí En ese festival Cogimos tercer lugar ¿No? Cogimos tercer lugar Tercero o segundo Segundo lugar Tercero y segundo Cogimos en China Ah, segundo Segundo lugar cogimos Y en China Después fuimos Estando ahí Estando ahí En Pyongyang Vienen los gariolas Que nos habían visto En Monte Carlo Y hacía 10 Cuando nosotros Vamos a Pyongyang Hacía mucho Y hacía 10 años Que no veníamos a Europa Y ya mucha gente Pensaba Que ya el número Nuestro no existía Todavía estamos Pero que ya Porque como no No seguimos Viajando Por supuesto Y entonces Este Cuando llegamos ahí Que nos ven Nos ve el gariol Y nos dice Pero ustedes Ustedes son Doris Somos nosotros Y entonces nos dijo ¿Querrán ustedes ir a A Verona Que era el festival Que ellos hacían En Italia Le dijimos Claro Cómo no Y llegando Entonces de ahí Cuando estábamos en Espera Cuando estábamos en En Corea Fuimos a China Porque los que van a Corea Van a China También al festival De Bukiao Bukiao Y en Pekín De ahí seguimos Para Bukiao Y trabajamos ahí Estuvimos En el festival Como nueve días Fue el festival Grandioso Algo también Grandioso Y ahí cogimos Tercer premio En Bukiao Y entonces Después Seguimos girando Por toda China Un mes También una gran Experiencia Por toda China Y regresamos A Cuba Y entonces ahí fue Donde Gariola Nos vio Trabajando Y nos dijo ¿Quieren ir al festival De Verona? Claro Por supuesto Que queremos ir Y entonces Fuimos al festival De Verona Y en Verona Cogimos también Dos menciones Y el club suizo También de Circos Me dio una mención A mí por Por madre Por Oh wow De madre Artista Y Muy bonita La tengo aquí Porque casi todos Los trofeos Los tenemos Todavía en Cuba Los tenemos Pero Tengo uno Aquí Y ese Y ese Y ese de Del festival De Que nos hizo Federico Volman Del club suizo Si lo tengo aquí Es fácil De traerlo Trajo mi hermana Cuando vino Yo sé Quizás que Es importante Alguna pregunta De algunos de los compañeros Ahora Ahora Yo ahorita voy a Ahorita voy a abrir Dos o tres Ahorita En un ratito Bueno ¿Cuándo se les presenta La oportunidad Ustedes dicen Me quedo en España ¿Ustedes se quedaron En España Por primera vez? Sí No A ver Yo había venido Con Ronnie A Salamanca En el festival De Somos los niños De Teresa Raval Con nuestro hijo Con nuestro hijo Y entonces Yo no podía viajar No se Sabe que En Cuba No se podía viajar A la familia Correcto Correcto Y entonces Con nosotros Vino Una persona Acompañándonos Que Se portó muy bien Por cierto Se portó Excelente Pero bueno Y regresamos Entonces Claro Para ese espectáculo Que hizo nuestro hijo Que se fue escogido También Porque era Un espectáculo infantil Ronnie Se fue enseñando Con nosotros Y los mismos artistas Él era la mascota Del circo Y él aprendió A hacer acrobacias Y hacía sus malabares Y hacía este lote Y no tenía monociclos Y le habíamos Lo habíamos preparado Y se presentó La oportunidad De un festival infantil Nos hablaron Y creo que había Dos o tres opciones Y al final Bueno Salió Y él vino Entonces claro A ese le hizo Un pasaporte Y él tenía Un pasaporte hecho Que era bastante difícil Lograrlo en ese momento No me imagino Y era un pasaporte Prácticamente oficial Pero un pasaporte De empresa Un pasaporte Particular Pero bueno Nosotros estábamos En Cuba Sin trabajo Trabajo en el circo Trabajábamos En el circo Trabajábamos En moteles Estuvimos prácticamente Cuatro años En un paralizado Wow Que yo diría Que era por un antojo De algo Pero bueno Eso es un poco Un poco No quisiera comentar mucho No, no hay problema No hay problema Y para mí Ese antojo surge Porque nosotros Teníamos que haber ido A Alemania Federal Alemania Federal Teníamos un contrato A Alemania Federal Y Alemania Federal Me mandó una carta Diciendo Y con una foto Este es tu Camping Aquí va a estar La cuna De tu niño Porque René Tenía dos años Dos años Prácticamente La cuna De tu niño Cuando tú salgas A la pista Vas a tener Una cuidadora Es esta señora Vas a tener esto Vas a tener esto Y vas a estar Un año Trabajando Ven para acá Que todo está listo Y cuando menos me lo imagine El circo me llama Y me dice Tu hijo no puede ir Perfecto Pero es que no tengo Con quien dejarlo Ella se había ido A Estados Unidos La madre de Dori Estaba en Holguín Y tenía su dificultad Y estaba mayor Y no teníamos No teníamos viajar Ya con nuestro hijo Porque todos los artistas Viajaban con sus hijos Y queríamos hacer Un empuje Y le dije Bueno mira Si no es con nuestro hijo No podríamos ir Al final Pues no puede ser No puede ser Y no se dio la gira Y ella tuvo La dirección En ese momento Como que se molestó Me imagino Y una amistad Una gente muy cercana A nosotros Me dijo Eso Desgraciadamente Les va a costar caro A ustedes dos Ojalá que no Pero va a ser así Sin viajar Y nos tuvieron Cuatro años sentados Sentados y sin trabajo Y sin trabajo Wow Entrenábamos Y buscábamos trabajo En los hoteles En los hoteles En la Habana Libre En el Riviera Siempre tuvimos trabajo Pero bueno En el circo como tal Ya Por aquí Por allá O sea Les cortaron Les cortaron el agua Y la luz Como decimos en Cuba Cortadas Y lo que hacíamos Los cifarritas por aquí Cositas Y así Susistíamos Ese tiempo Y claro Se da la oportunidad De un espectáculo Ni las canarias A través del ICAP Ok Que no era por el circo Por eso Estos vinieron Por el circo Y claro Me avisan Mira Hay esto Te interesa Porque nos estaban viendo Digo Pues si me interesa Pero ya no sería por el circo Digo No si Y en fin de cuentas Yo ahora mismo Estoy en el circo Pero no estoy Estoy viviendo De lo que hay Y entonces Germán Muñoz Nos conecta En este En ese chico Que venía para acá Y venía casualmente Venía Cristi Domínguez Con el ballet de la televisión Ok Y aquí Nos íbamos a unir A unos belgas Y unos franceses Que ya estaban trabajando Que eran unos magos muy buenos Y se hizo Bueno Logramos Eso fue De ahora por esta Yo creo que en 20 días Estábamos nosotros en movimiento Wow Y claro Yo le dije A raíz de unas cosas Que anteriormente Habían sucedido Yo le dije a Dori Hay que aprovechar Esta oportunidad Para coger Un poquito de dinero De divisa Porque necesitamos Claro Y veníamos por tres meses Ok De tres meses Me llaman Y me dicen ¿Se puede quedar por nueve? Digo bueno Pero tengo esta situación Bueno quedamos con nueve Con Cristo Y vinimos Con Cristo Y después el empresario De aquí Ellos se regresan Y nos dicen ¿Ustedes no se quieren quedar? Querían el número Pero bueno Si van a regresar Y van a cambiar aquí Y nosotros dijimos Bueno Nosotros nos quedamos Más tiempo Que ya estábamos nueve meses Ya no podemos estar más Sin nuestro hijo Porque es que Ya entiendo Si nosotros Nosotros Logramos traer Nuestro hijo aquí Un mes de vacaciones Aunque sea Se quedaron Ya Y entonces Mandamos a la empresa Y lo dijimos Y nos autorizaron Ay que bueno Estaba en Cuba Si ya Cuba Era más Estaba un poco Y entonces Nos autorizaron Venir con el niño Y todo Venir con el niño Que el niño viniera Hizo una invitación A él Y se movieron mucho Ellos porque Les interesaba Y se interesaba Y como ya Él tenía su pasaporte Y su pozo Pues bueno Vino Yo no lo creía Me dijeron Guau Tal día Lo recogen en Las Palmas Mira eso Yo no lo creía Y le dije Bueno Dori Yo voy a coger un avión Para Las Palmas Pero va solo Le dije no importa La tía Habíamos dejado una autorización Habíamos dejado una autorización A la tía Para que Para que lo cuidara Y la tía lo firmó Y lo montaron Y fue una cosa Que estaba Para que sucediera Increíble Cuando yo estaba allí Que vi que llegó El vuelo de Cubana A Las Palmas De Gran Canaria Yo estaba en Tenerife Venía Una persona De aduana Con él Y lo trajo Y lo llamó Mario Gómez Si soy yo Este es su hijo Si Este es tu papá Si Toma el papel Toma el pasaporte Y coja por ahí Para afuera Qué felicidad Yo Yo llegué a Tenerife Con mi hijo Y no lo creía Y ya dijimos Bueno Por ahora Ya nos quedamos Logramos Logramos Ya le mandamos a decir Cuando eso era Rolando El director Le dijimos Rolando Ya había cambiado Nosotros vamos a dejar Vamos a quedarnos aquí Más tiempo Vamos a dejar el niño Porque nos han dicho Que puede estudiar Y la idea era Quedarnos En realidad nos prorrogaron Un año más Un año más Un año más Y entonces No hubo dificultad Y lo dejamos Y empezó la escuela Y con el tiempo Nos fuimos quedando Nos fuimos quedando Y nos quedamos Y se acabó Nos quedamos Y le damos la gracia A esta isla De verdad Porque nos acogió Como si fuéramos De ellos Además Mario Sus abuelos Son Son bomberos De una isla De la Gomera De Canarias Nosotros nos hicimos El fallo Y no a través De la familia Nos hicimos por tiempo Por el tiempo Ah ya Y no somos nada Pero Nos decidimos quedar Porque nos gusta Nos gusta esta isla Muy tranquila Se vive Muy saludable Muy sana La gente De verdad Y estamos felices Aquí la verdad Y bueno Nos faltan Nos faltan cosas La familia No por supuesto Nosotros Una preguntita Esta preguntita No es una cosita Una pincelada Que quería decir Rapidito Que yo le digo a Dori Vamos a tratar De coger esto Porque nosotros Teníamos otra cosa Pendiente También creo que Por la misma Por el mismo PICAP De ir a Curazao Que ya habíamos ido A Curazao Tampoco por el circo Y las brigadas Que surgían así Pero que A nosotros Íbamos a ir a trabajar Al teatro En Austria Y al Big Apple Circle De New York Y Cuando Tanto en el Big Apple Circle Estando en Cuba Y De buena primera Cuando ya todo Estaba hecho Y prácticamente Todo firmado Y ya No van Se nos puso La mosca Detrás de la oreja ¿Qué pasa aquí? Hay algo que no funciona Después nos invitaron También nos llegó Una invitación De Cuba Para hacer El teatro En Austria El Kiro De Viena El Kiro De Viena Que enviamos Las partituras Porque iba a ser Con una sinfónica Y habíamos hecho Unos arreglos Gráfico Mandaron a pedir Que tenía que ser Con violines Todavía tenemos La partitura Aquí guardada Con violines Habíamos arreglado La coreografía Habíamos preparado Todo Y cuando ya Todo estaba También nos dijeron No hay nada Y no nos daban La explicación Y la mosca De nuevo Para atrás De la oreja Y aquí hay algo Que no está funcionando Y que bueno Tenemos que coger Primero La primera gira Que se nos dejan Un Para poder Tener un poco De divisa Para Claro Lo que se buscaba Y despegar Y abrir camino Pues se nos dio Esta y dije Aquí mismo Y bueno Y la cosa sucedió Como sucedió Te explicamos Se dieron las prórrogas Logramos tener Al muchacho Y ya Y nos quedamos Con el tiempo Bueno Y que hicieron Después que estuvieron Ahora Se quedaron en España Siguieron trabajando Con su acto Hicieron algo Una escuela Enseñaron a alguien Comenta Si no Si Quedamos Nosotros Cuando nos quedamos aquí Pues Empezamos a trabajar En el parque El parque ecológico Cierra Era allá arriba En las montañas Muy bonito Parque temático Cuando aquello cierre Pues nos quedamos Haciendo algunas En el Exi Exi 24 Teatro Algunos teatros Pero ya La cosa Era esporádica Y el acto Peligraba Y nos pusimos A trabajar En hoteles Era un show De 45 minutos Entre ellos Oh wow Que bien Que era duro Que por cierto Raúl Pérez Una ocasión Coincidíamos Y nos fue al hotel Y me dice Pero Mari Dori Ustedes están Haciendo Cosas increíbles Yo no sabía Que ustedes pudieran 45 minutos Haciendo acrobacias No tenía que ver Nada con el adagio No tenía que ver Nada Otras acrobacias Otros saltos Otras piruetas Y Dori Haciendo malabares Y yo haciendo Increíble Había que hacer Acrobacias Y flash show Se llamaba El chef Bien Que mi hijo Iba creciendo Y a los 15 años Lo incluimos Entonces hicimos El trío Flash show Y entonces ya Descansábamos un poco Hicimos Así hoteles Y dentro De los hoteles Dentro de los hoteles Pues dijimos Vamos a ver Cómo Ampliamos La imagen De trabajo Y fuimos a buscar Trabajo En un ayuntamiento Y yo buscando Trabajo Para dar clase De circo Me dice El concejal De cultura Bueno Ahora mismo Esto de circo Circo no Pero somos Hacemos cultura Y deporte Y si te enteras De alguien Que haga gimnasia rítmica Pues me interesaría Le digo ¿Cómo? Mi esposa Dice ¿Cómo que esta esposa? Claro Nosotros somos acróbatas Y le hago la historia Dori fue Campeona nacional De gimnasia rítmica En Cuba Y Teníamos una carta Que lo acreditaba Le dije Y está Pues están empezando ya Y empezamos Y empezó Dori De maestra De gimnasia rítmica Y yo Que no era De gimnasia rítmica Aprendiendo Como que se dice Cortando Esa prenda capar Por supuesto Claro Y aprendí Y daba acrobacia Y daba acrobacia También A grupos De las niñas Y estuvimos Muchos años Trabajando Para los ayuntamientos Siempre Y en las escuelas Y estábamos Compaginábamos En las noches Qué bien Y en las tardes Dábamos clases De gimnasia Rítmica Y psicomotricidad Que yo estudié Me hice técnico Psicomotriz Y Exacto Pasé varios cursos Y me puse para Había que actualizarse Y eso Me ayudó mucho Para trabajar En las escuelas Y lo que Estábamos haciendo Dábamos clases Y hacíamos show Así fue Aquí en Canarias Luego nos fuimos A Miami Y después Como estaba Mi hijo Trabajábamos los tres Mi hijo Pues Se le da Le llegó un aviso De De Circus Dream De Que estaba ahí En West Palm Beach Ajá No En West Palm Beach Y entonces lo contratan Para ir a New Jersey Un año Oh wow Y vuela Y me quedo yo solo Y le digo Dori Descansa Descansa tú Y él estaba Pompano Beach Son dos lugares Está cerca Está muy cerca Sí Está muy cerca Exactamente Y entonces Y entonces Él va para allá Estuvo un tiempo Regresa Y cuando regresa Yo ya había Pertido el impulso Y él se pone a trabajar Con unos Unos búlgaros Haciendo espectáculos Empieza Haciendo espectáculos Tengo un año Nosotros nos quedamos Yo me quedé preparando Y se pone a trabajar Así Y Trabajando con el búlgaro De nuevo lo vuelven a llamar Para ir entonces Para Tampa Para Bush Garden Ahí se quedó trabajando Para Bush Garden Y estando en Bush Garden Pues allá Desde aquel entonces Hace ya 12 años Casi 13 Sucedió que claro Él nos dice Vengan para acá Y saltamos Dejamos esto La casa La dejamos rentada Ajá Y nos fuimos Estuvimos 5 años 5 años en Miami Mentira No lo puedo creer Sí En el 2000 ¿Cuándo fue? En el 12 En el 12 Desde el 12 al 17 5 años tuvimos Y llegando allí Tuvimos El año sabático Para coger residencia Y en Semilla Tenemos la residencia Americana Empecé a trabajar Como coach En el Que bien University Gymnastic Ahí Con Jim Eloy ¿Sabes? Con Eloy Jim Con el papá de Daniel El cubano No, no sé El campeón del mundo De gimnasia De gimnasia Ahí estuvimos un tiempito Con María y Jim Ahí estuvimos con ellos Ahí se nos abrió las puertas Para empezar A dar clases Como coach Sí Empecé yo Y él me dijo Que venga todo Que venga Doris Y empezamos a dar clases Y en el Con el Que bien Wow Y ahí saltamos Para Con una rusa Con Yelena Con una rusa Y de la rusa Saltamos para Key Biscayne Para América Estuve en Key Biscayne Estuve en Key Biscayne Estuvimos como un magnífico En Key Biscayne Cuatro Yo y yo Me quedé Después yo me fui para Como maestro En Cherliden Con un grupo De muchachas Y muchachos Mucha de eso Todo eso Lo iba a imaginar Y de Cherliden Estuve en Estuve en cinco gimnasios Oh wow Es que bueno Unos más ganaba Pues me iba No era nada Terminaste en ¿Dónde terminaste? ¿Dónde terminaste? ¿Te gustaba el gimnasio o terminaste? Terminé A ver Me tomas cinco horas Ah En Gravity En Gravity En Gravity En Gravity Gymnasty En Miramar En Miramar En Miramar Entonces vivíamos Vivíamos en la pequeña Habana Y yo tenía que coger En el carro Y yo seguía Key Biscayne Pues iba todos los días Hasta Miramar Hasta Miramar Wow Tremendo tramo Sí Muy largo Yo iba al Community Center De Key Biscayne Ajá Y trabajaba ahí Y él después La primera vez que nos separamos Nos mirábamos Cada vez que nos íbamos Oh my God Él se iba para Para Miramar Y yo me iba Para Gravity Gymnasty Y Doris iba para American Gister En Key Biscayne Y ahí Y después Bueno, claro Es Regresamos Regresamos Porque Teníamos la casa rentada Cinco años Ya Ya Y dijimos Tenemos que venir A una vuelta aquí Y regresamos Y una vuelta Una vuelta Pues ya llevamos Tres años de nuevo Ya No han mirado Y claro Es Cosa que nos preocupa ¿No? Porque Nos gustaría volver Pero Tenemos la Green Card Pero no sé En qué situación Puede haber quedado Porque llevamos Tres años Y así Pero bueno Esperemos que no haya Ningún tipo de I hope No, espero que no Así podemos Conocernos algún día Hasta el 25 Lo tenemos Hasta el año 25 Lo tenemos Y como cubano Pues siempre Las puertas se abren Y yo ahora Estoy trabajando No en el circo Sí Porque sabes que Nosotros damos clases Pero también Con este problema Del COVID Es muy complicado Es complicado Sí Ahora Ahora Estamos Pero Pero Ahora Yo me apunté En la INEM Aquí vienes Y te apuntas El INEM Es como la seguridad social La seguridad social ¿No? Te apuntas para Para trabajo Estábamos apuntados Los dos Y me llamaron Yo me presenté Mi currículo Y me llamaron Y estoy trabajando En el ayuntamiento De aquí De mi currículo En En Arona Y En una oficina Trabajo con Participación ciudadana ¿De oficinista? De No Ayudando Somos tres chicas Donde Actualizamos Los expedientes De las asociaciones Trabajo de oficina Bien Trabajo de oficina Y bien Todos los días Me levanto a las 7 de la mañana Tengo que estar a las 8 allí A las 6 A las 6 Me levanto a las Estoy a las 8 Hasta las 2 de la tarde Pero estoy contenta Porque estoy en actividad ¿Sabes? Porque estar en casa No me gusta No, no Hace muy bien Yo me levanto a las 6 Y preparo El desayuno Una agüita con limón Tibiecita Que le doy Y me llevo el café Y todo se lo llevo a la cama Para que no se queje Eso Así Así mismo es Y me lleva Y me trae Y me busca Yo la llevo Y la traigo Tengo un solo coche Y bueno Es que maneja su yo Yo no conduzco Yo me paro aquí En la frente Pero tengo miedo A conducir No hay problema Oh my god Miren eso Bueno A ver Déjame hacerte una pregunta ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen Que le han aportado Algo al arte Del malamarismo Del circo? Sí Creo que hemos aportado Mucho Creo que hemos aportado Mucho Y de hecho Pues Pues Se aprecia Y hemos visto Que hay Bueno Hemos puesto Fotos Muy pocas Porque no soy De poner mucho En Facebook Pero he puesto O a otra gente Ha puesto Ha salido algo Y veo Como nuestros compañeros ¿No? Yo voy a estar Compartiendo Alguna foto Que tengo aquí Siga hablando Siga hablando Compañeros Hemos visto Como ellos Admiraban Nuestro Admiraban Lo que hicimos ¿No? Y siempre la verdad Ah Por ejemplo A ver Cuando yo te pongo Una foto ¿Tú me dices Que te recuerda Cuéntanos algo? Bueno Esta foto fue Te diré Esta foto fue En una carpa En Cuba Ya yo No estaba Con Tony Decidí hacer El número Un tiempo Sola Porque me encantaba Hice algo Como Carmen Con la música De Carmen Y Y me encantó Pero Lo hice un tiempito Nada más Porque hacía Los dos números Y cuando fui A decir En el circo A ver si me podían Pagar algo Por el número Porque nadie trabaja Por amor al arte Simplemente así ¿No? Por supuesto Y me dijeron Que no podía hacer Y siempre lo trabajé De gratis Desde que vine De Moscú Siempre lo trabajé De gratis Y entonces Dije Bueno Yo lo siento Pero Me gusta mucho Pero además Me caí Y Mayito me dijo Mira Esto es muy peligroso Pues estaba Haciendo Y lo dejé Y no seguí Haciéndolo Esta es Una foto Que nos hicieron Que han dado Que tiene un Amario También Como vestido De bailarín Esos Estas Estas Que tenemos Nos dos fotos Antes de ir a Mónaco Nos estaban Haciendo unas fotos Para Para hacer Unos Aficios Algo de eso De la Adagio Y esta Bueno Ahí era El trío acromático De Tomás Tomás Roma Romy Y yo Hacíamos un trío acrobático Excéntricos Acrobáticos Ese vestuario Que está Como ves El público Que está Atrás De lo que hablábamos Al inicio Que son los Que son Públicos Y maestros Semanalmente Para ir Chocando Con el público Y Se iba Haciendo Nicaragua Muy importante Porque ahí estaba Carlos Carlos está con nosotros Vivíamos juntos Una cosa muy importante Que Carlos Bueno No sé si Carlos lo sabe Pero Siempre que Giramos Con Carlos Venía Fred Que es la mamá Y nos tocaba Doris Mayito ¿No anda Carlos Por ahí? Digo Ay por favor Ustedes se van ahora Conmigo Ay cuiden Muchachito No me le quiten La vista De arriba Vivíamos cerca Vivíamos en el barrio A tres cuadras ¿Cuál es él? ¿Cuál es él ahí? A ver cuál es De esos Y entonces No se lo digan No le digan a Carlos Que yo estuve por aquí Déjame acercar un poquito más A ver Mírame a mí aquí Esto es un circuito Así No lo veo 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 Se nos escapó Pero si es el elenco Y cuando lo vea Se lo voy a decir Porque siempre estábamos Atrás de él Oye No lo veo ahí De hecho vivíamos juntos Vivimos juntos Sí Ya Porque teníamos Con un compromiso Con la madre Esto es Esta foto De la punta Montecarlo Mira el payaso El logotipo de Montecarlo Allá abajo Y este era La punta de Montecarlo Montecarlo También en blanque y negro Una foto similar Esta foto la tomó Federico Bollman Sí En Montecarlo Muy buen fotógrafo Era del Club Suizo Y Esto fue Verona Esto fue el festival de Verona Verona cuando nos premiaron Sí Ese era el premio Este es el premio Que nos dio Trolles Rodin Trolles Rodin Sí El Circo Brasil Ya nos premió Esto es la escuela Ve Yo en punta Eran zapatillas de punta Dori Me encantaba Durante las clases Esto era un paz motric Era un paz motric Exacto Eso era un paz motric Era la pista cuadrada Bueno Esto Esto es una foto Aquí en Santa Cruz De turistas Esto es una foto De turistas Ah ya 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 estábamos caminando Nos hicimos esta foto Esa es la premiación De Montecarlo De Montecarlo De uno de los premios Mira esta aquí Lidia Esta es Lidia Este premio Ya Luis Marzán Sí Y Bet Marzán No lo sé Y Bet Marzán Pero Ah Esto es aquí En el parque ecológico Mira Doris En el cable Y los bailarines De Cristi Domingo Bailando abajo Y ya caminando Eso era Era Ese acto Después se conformó Conmigo Se hizo una cosa De cable Con Con el equilibrio Muy bonito Tenemos lo que pasa Que tenemos el vídeo Mira mi hijo Bueno El pequeño artista De la familia Mira que bello Ay que lindo Chiquitito Pues Mira que lindo Su primer paso Esto fue en Cuba O en España Esto fue en Cuba Este fue en Cuba Ok En Cuba Ay que lindo Yo tengo una foto aquí ¿Qué pasó aquí? Díganme algo de esto Ahí estaba yo Embrazada Oh my goodness Estaba embarazada Yo tenía como Tres meses No sé Qué se le ocurrió A Doris Subirse Ahí Creo que tenía Los zapatos en la mano Creo que tenía Los zapatos en la mano Ah creo que tiene Sí es verdad Ahí tiene los zapatos En la mano Sí Déjame ver Sí 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 Hay algo de eso Sí Porque le digo Pues sube Ah mira Este es lo que te decíamos Aquí en el parque Hacíamos el cable Ahí Ella hacía el cable Y después yo salía De un pozo Muy bonito Tenemos un video Ella caminando en el cable Arriba de mi cabeza Y yo iba subiendo De halconero Era de los halcones Y entonces De ahí Ella bajaba Y continuamos Con un equilibrio De mar Mira esta foto Me la mandó Rafael de Carlos Es una revista Que ustedes salen En un libro Esto es un libro Un libro Algo así Bajaron con nosotros En Montecar Exactamente Mira que bonito Mira que bonito Mira Lidia está aquí La esposa Tomás Está Lidia Muy bonito Muy bonito Ah que bien Eso es una sorpresa Carlos Mira este Mira que bien Ah mira Esta es Esa es la parada Al final De Montecar Este es Kuklachok Yuri Kuklachok Cogió El payaso De plata Que era Un payaso Domador De gatos Y esta chica Era española Sí Española Me acuerdo Y estos son coreanos Los que están detrás Son de Corea Del sur La parada Final Del espectáculo De Montecar Aquí tengo Aquí tengo varias fotos Con amigos De ustedes Aquí tengo Ah De Carlos Ese fue en Miami Que fuimos a verlo Ese fue en Miami Que él fue a hacer Un Un El show De ¿Cómo se llama? Eh Señores ¿Cómo se llama? Un show Él fue a hacer Un espectáculo Ahora no me acuerdo Y fuimos Y fuimos a verlo A verlo Ahí en Miami No sé mucho Eso hace como Tres años O cuatro Mucho para eso Yo no me enteraba De nada de eso Yo hubiera ido Aquí también lo juego Con una foto Con amigos Ahí está Está Omar Ah mira Omar Mira Omar El mago Omar Este Excelente persona Feli Alvarado Amigo Mira la pistola El hijo de pistolita Atrás Misha Sí Ahí nos reuníamos No es que eso fue Cuando nosotros Fuimos a Miami Mira de vacaciones ¿Ves? Feli Feli Fernández Ahí estoy yo Sí 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 ¿Cómo se llama? David David Y enseguida Fueron a vernos Porque hacía muchos años Que no lo había Huichol Mira Huichol Íbamos de vacaciones Y no hacía mucho Que no nos veíamos No lo que no lo veíamos Hacíamos Muchos años Ah Federico Bomba Federico Bomba Montecarles Sí Este era el director Del curso Hizo de circo Así es Montecarles Sí Sí Ya él murió Él murió hace como Dos años Esto es una fiesta De fin de año En Miami En casa de la familia Esto sí Esto fue una fiesta Que hay una fiesta En casa de mi La cuñada De mi Cuñado Ah ya Mira Miren esto Estos son los premios Ah Esta es la UNIAC Esto fue en la UNIAC En el ICAP En el ICAP En el ICAP Estos son los premios Son los premios Ahí está El premio de Este es el premio Que ganamos en China El de China El de Circuba Circuba Brasil Jack Montecarles La Copa Estaba la medalla Por la cultura nacional Tenemos la medalla Por la cultura nacional La medalla Calambiana Este es el otro La placa Que me dio La placa Conmemorativa Ahí a la derecha Como madre Mujer Artista Muy bonita Aquí la tengo La medalla Por la cultura La medalla Por la cultura nacional Efectivamente Qué bien Y aquí tengo Aquí tengo La familia Completa Ese es el Acrobatic Flash Show Acrobatic Flash Show Ahí hacíamos Salíamos Con la música De rock and roll Bailamos Ella de camarera Y yo del maitre Y armábamos Un rollo De acrobacias Y saltos Y piruetas Con el rock and roll Y después salía Ronnie Y hacíamos también Un dúo acrobático Él y yo Preparamos los plumeros Le pusimos como Un peso abajo Le paraba en la cabeza Y se miraba A los malabares Ella hacía malabares Ah mira Qué bien Qué bien El trío acrobático Antes de que Ronnie Se fuera A Miami Ah sí El primer viaje Que hizo Que fue A New Jersey Él sigue Él sigue viviendo Aquí en Estados Unidos ¿Verdad? Sí Sí Está ahí En Estados Unidos ¿Cuál es el nombre Artístico de él? Ronnie Gomez Ronnie con doble N Con doble N ¿Puede ser? No Con una sola N R-O-N-Y Pero yo no lo tengo aquí Y podría haberlo invitado También Oh Ronnie Ronnie Gomez Búscalo Búscalo en YouTube Que vas a ver Que él tiene un número De pelotas Hacia abajo Y también tiene Muchos vídeos Yo lo voy a buscar Yo lo voy a buscar Búscalo Búscalo porque Tú lo buscas en YouTube No porque sea mi hijo Pero es buen artista ¿Ah bien? Buen artista Sí Sí Es buen Ha salido bien El maravare Y también da clases También da clases Profesor de De gimnasia De gimnasia deportiva Él aquí Pasó Terminó su bachiller Y terminó Y fue estudió Conjunto con Mario Pasó un curso En Lo que es en el centro Aquí del Un año de Con una buena escuela Y se formó Como 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 entrenador Sí 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 Entonces Y está dando Clases También Él está dando Clases Porque ahora Menos Con el problema Este Del COVID ¿No? Pero Está todo paralizado Lleva Le va bien Le va bien Le va bien El trabajo Ok Ahora Ante las últimas Dos preguntitas Que tengo Antes de abrirle Los micrófonos A los amigos Que tengo aquí Para que Converse con ustedes Doris y Mayito Mario ¿Cuál fue el mejor consejo Que ustedes recibieron Siendo artistas En ese tiempo? ¿Y cuál fue la fuente De ese consejo? Bueno Es una pregunta Bastante amplia ¿Por qué Lo que Mira a ver Si hace con tu alumno De consejos Sí Bueno Un poquito mejor Lo que tenemos Una vez atrás Bien Consejos Recibíamos consejos Y De casi Todos los compañeros ¿No? Recibíamos muchos consejos De lo que decíamos Que Nosotros Fuimos armando Nuestros actos Escuchando Lo que decía uno Lo que decía otro Si hay cosas Que a mí me Me mantuvo Y me ayudó mucho En lo que es La parte técnica De mi trabajo Ok Una me lo dio Roberto Muñoz Y la otra Me lo dio El hermano Esteban Muñoz Estevita Estevita Muñoz En una ocasión Robertico Muñoz Se me acerca Y me ve que yo Hacía la parada de manos Una mano Con Doris Y de este y lo Y me preguntó Por una simple razón Me dijo Déjame hacerte una pregunta Que Cuando haces la parada de manos ¿Qué referencia Tú tomas? Sí Y le digo Bueno yo Sí ¿A dónde miras? Porque cuando uno hace equilibrio Debe tener un punto de referencia Y le digo Bueno pues yo miro aquí abajo Estábamos recién llegados Y me dijo ¿Por qué no te miras la mano? Fíjate Él tuvo el aquello De fijarse Donde Donde yo tenía la mirada Incluso que estaba de cabeza Y se preocupó Ah ya Y me dijo Mírate la mano Y tú verás que todo va a salir mejor Dije Sí Sí Mírate la mano Si es posible La zona entre el dedo pulgar Y el índice Aquí Mírate aquí Y marca la fija La vista Porque el día que Qué interesante El día que tú tengas oscuridad En el suelo O vayas a subir la altura O se muevan cosas Debajo de ti De combinaciones de luces Te va a estropear el aire Si tú miras a un punto Vas a tener El más cercano Va a ser ese Pase lo que pase alrededor No te va a distraer Y vas a mantener el truco En calidad Y Eso Se me grabó Y Un consejo Muy sano Y muy saludable Y empecé Y después vino Esteban Muñoz Y me dijo Cuando hagas la parada de mano Piensa que tienes Un aro Dentro de tus piernas Mira eso Porque tus piernas No se pueden mover Dentro de ese aro Pero ese aro No va a ser más grande Que una pelota de balonceta Chiquitito Hazte la idea Que si Piensas en que vas a tener Los pies Dentro de ese aro Aquí y allí Y para que Tengas una referencia de arriba Porque cuando Tienes tu cabeza Tus ojos no van a estar Allá arriba Y nos perdemos Y tienes que Prestarle mucha atención A las puntas de tus pies Y me sirvió mucho también Un segundo consejo En lo que era La posición de la vertical Eso me ayudó mucho En mi trabajo La verdad Qué bien Eso fue un consejo Que me dio Que fue Formidable para mí Y se lo agradezco siempre Entre otras cosas Muy bien Porque Te digo que Esto era importante Por la razón de que Hay cosas Que en la escuela No te las enseñan Por supuesto Claro que no Y el maestro Tiene un librito Y ese librito Me lo enseñó El librito Lo abrió Robertico Muñoz Y me dijo Y que te parás de manos Cuando te levantaras Este es el punto Dispara Disparate de manos Cada vez que te levantas Acabas de levantar Acabas de levantar Sin calentar ni nada Sin calentar Levántate de la cama Y haz una parada de manos Y después empieza el día Son las cositas El librito del maestro Y me lo dio Robertico Muñoz Vaya Eso Es para aplaudírselo De por vida Genial Siempre Siempre lo tengo presente Y cuando yo tengo La oportunidad De plantearlo a la gente Yo me llevo eso De Roberto Muñoz Que es un emblema Un emblema Para decir Con Cuba Eso es lo que Eso es Y Siempre he sido He tratado También A partir de ahí Ser juez consejero Y mi librito Tener abierto Y las experiencias Donarla De la segunda pregunta La última pregunta Que es La otra parte De esa misma Que es ¿Cuál es el mejor consejo Entonces que tú O ustedes Le han dado a alguien Y quién fue esa persona O si fueron varias? Sí Hemos dado consejos Y probablemente Sí hemos dado consejos Por supuesto Porque Consejos sanos ¿No? Sin consejos sanos Referente al público Y a las cosas Es que éramos Nosotros éramos A todos los artistas Prácticamente Le damos Decíamos algo Con mucha precaución Porque Este que me va a aconsejar Porque me puede decir Nosotros éramos Muy exigentes De hecho Para salir a la pista Dori lo sabe Yo tenía un paño Húmedo Y las zapatillas Mías Siempre eran nuevas Yo no podía salir Yo sabía Que hacíamos verticales Yo no podía Enseñarle al público Una zapatilla Con un chicle pegado Ya Ya entiendo Ni con un pedacito De tierra Ni nada Yo limpiaba Las zapatillas Lo mismo por arriba Que por abajo Y entonces Era muy exigente Y yo siempre Era exigente Con los artistas Antes de salir A trabajar No te sientes Porque te puedes Hacer rodillera Y vas a salir Al público Y me molestaba A veces Ven a un artista Sentado en un quiso O en una silla Momento antes de salir Eso te hace rodillera Y se ve feo Y tienes que ponerte La ropa Y estar parado Hasta que salga Después que tú vengas Y yo daba ese tipo De consejos La verdad Para que mantuviese Su calidad Y porque todo El acto de circo No es solamente Mira lo Mira lo que hago Mira lo que hago Cómo lo hago Y todo Un conjunto Música Vestuario Y hacer una armonía Una belleza Y casi todo Les explicaba Cuando tú vas Si has ido A alguna ocasión A ver Una exposición De pintura Incluso tú ves Que hay bancos Delantes La pintura No tiene movimiento Y sí Sí tiene movimiento Esa Los distintos tonos Le dan una temperatura Y le dan una movilidad Siempre le ponía un ejemplo Bebes una pintura Y la pintura Está estática Y hay quienes Se meten una hora Mirando un cuadro ¿Por qué? Porque tiene colores Tiene una dinámica Y es una pintura Pues tú tienes que pensar Que si tú tienes La posibilidad Incluso de mover Tienes que mantener Tu vestuario limpio Correcto En condiciones Que la música Que todo Y tratar de que salga Excelente En perfectas condiciones Yo a los que podía Les decía Algunos me miraban Como diciendo De este hombre Pero otros Sí aceptaban El consejo Sin llegar a ser Una crítica Ya O sí trataba Siempre Siempre de De ayudar Y Siempre estaba Y si veía algo Y decía A partir de aquí ¿Por qué no haces esto? ¿Puedes hacer lo otro? Siempre estamos A favor de Desarrollo De la ayuda Y de mejorar Trabajamos en la escuela Dando clases También de Cuba Y trabajamos en la escuela De Cuba Dando clases Dando clases Que me levantó la mano Fue Yoslan Abre ahí Espérate Yoslan Un segundo ¿Me escuchas? Espera un momentico Un momentico ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Dale Cámara Cuenta Mario Acuérdate que si tú quieres Ver a la persona De derecha a izquierda Le haces así al teléfono Y lo vas a ver hablando Arriba Yoslan ¿Me escuchas? Sí, sí Se oye Se oye Vale, yo A ver, primero Disculpadme Porque entre tarde hoy Yo no vi la entrevista Desde el principio ¿Por qué? Después Felicitar a Dori Y a Mario Que cuando yo era niño Gracias Que entré a trabajar En el Circo Nacional De Cuba Exacto No tuve esa relación Directo con ellos Pero Como te dije En la entrevista De Rafa De Rafael de Carlos Ajá Que yo tenía Cuando me enseñaron Cuando entré en el Circo Que me dieron consejos Me dijeron dos cosas O eres muy artista O eres muy técnico Y si quieres tenerlo todo Te tienes que llamar Rafael de Carlos O Doris y Mario Qué lindo Porque Cuando yo entré Muy jovencito En el Circo Ellos Rafael de Carlos Y Doris y Mario Eran los ídolos del Circo Las superestrellas del Circo Que yo No tenemos esa relación personal Porque yo era un niño Y yo era superestrella ya Claro Somos amigos de mi padre Trabajamos juntos En la quiche colante ¿Te acuerdas? Sí, trabajamos juntos O sea Trabajamos juntos Algunas veces Yo como Como principiante Y ustedes como superestrellas Claro Lo eran Lo eran Y Los que me dieron consejo A mí en aquella época Me decían Si tú quieres triunfar Tienes que ser Tan elegante Tan clásico Tan técnico Como Doris y Mario O como tan explosivo Y tan loco Como Rafael de Carlos Son los dos caminos Para triunfar Esos los dos Puntos de vista Del arte cinciense En Cuba Los dos parámetros Del arte cinciense En Cuba Las dos estrellas Del arte cinciense En Cuba Pero mira Yo sé que Yolán ¿Sabes de qué yo te recuerdo? Cuando trabajamos En la quiche colante Que tú Trabajaste junto con Omar ¿Te acuerdas? Sí Que hacíamos el trío Con Omar Y Teresita Y ustedes Sí Trabajamos juntos Sí Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no ¿Te acuerdas ese espectáculo? Fue maravilloso Sí Ahí hicimos varias temporadas También Sí En la quiche colante Muy bueno Muy bueno Yo lo que quiero es felicitarlos Por su carrera Gracias Yo fui uno de los Rafa y yo Fuimos uno de los ideólogos De que ustedes participaran en esta historia Porque se lo merecen Por la historia Por los premios Así mismo Por el talento Por el arte Sí Gracias Por la cubanía Por la cubanía Exactamente Y nada Mis más sinceras Felicitaciones Mi admiración De toda la vida Desde que era pequeño Gracias Que mis dos puntos de referencia Fueron ustedes Y Rafael Y Rafael De Carlos Y nada Muchas felicitaciones Estamos cerca Ustedes saben que estoy en el zarote Cerca Vamos a ver si un día voy a En cuanto yo vaya a Tenerife Los visitaré Cuando quiera Aquí estamos Aquí estamos Cuando quiera Aquí estamos Y será un placer para mí Verlos Y nada Mis felicitaciones Mi admiración Mis respetos Y para mí Es una satisfacción Que ustedes participen En esta reunión Del Círculo Mágico De Miami Porque somos artistas Somos cubanos Y somos como se dice en Cuba Si quiero Si quiero No se estén Si estén Si estén la palabra Pero no digamos si quiero Así mismo Un beso a los dos Felicitaciones Y lo mejor Muchas gracias Yoslan Pues gracias a ti Un beso Un beso Con nosotros Un beso Un abrazo Omar Abre ahí Que tú fuiste el segundo ¿Quién es? Omar Ferré ¿Qué Omar? Omar Ferré Omar Ferré Sí, sí Abre, abre Que te mandé ahí el link Ya Ahí Dale ¡Eh! ¿Aquí estamos? Pintando Apagate Apagate la cámara Omar Ahí ahora ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Pintando? Estoy aquí Pintando Unas maquinarias Y eso De trabajo Está bien Ah, sí ya he visto Hemos visto Que estás haciendo Aparados Vamos creciendo Bueno, rapidito El buen mango Siempre está fabricando Sí Óyeme Yo quería decir Muchas cosas lindas Pero es que Orlando ya no me dejó Nada Mira Yo Sí Claro Pero déjame decirte Que tú Lo tuyo fue una sorpresa Porque recuerdo Que fui De visita Esto fue una cosa Formidable Fui de visita Ahí a Miami Y viene Richard Acá hace mi madre Y me dice Vamos que te voy a llevar A la Che Vamos para la Che Y yo ¿Para qué tú vas a llevar A la Che? Y yo Vamos Vístete Y fue y me buscó Y me lleva A la Che En Miami A la Che Que yo era un cabaret Y cuando yo Vivo Para más sorpresa Lo que me encuentro Que estaba Omar Ferrer Trabajando Trabajando En la Che ¿Cuándo? Pero estaba De De ¿Cómo decimos? De presentador De presentador Del show Del espectáculo De la Che Y yo Bueno Que una fase nueva Que él tenía Que yo no la conocía Porque lo conocía Como Mago ¿Pero qué hace? Omar En el medio De la pista Con un micrófono Llevando a cabo Todo este espectáculo El show O Omar Es muy buen comunicador No, no Perfecto Pero para más Que se dirija Al público Y me dice Pues aquí tenemos A Mario Del dúo Doris y Mario Mario Gómez Artista de Cuba Empezó ahí Y me hace un reconocimiento Ahí Que me quedé yo Flipando Medio Y bueno Y el público Aplaudiendo Y yo ahí arriba Pues fue una cosa Bueno Que se lo agradezco Por supuesto Que yo no esperaba Esa cosa Mario Y de repente Me dio un reconocimiento También Mario Nada que agradecer Hermano Nada que agradecer Yo La admiración Que yo siempre Sentí por ustedes Y siento Es de Una admiración De alto Quilate En el mundo Del espectáculo Tanto Tanto ustedes Como Rafael De Carlos Como el Grupo Espiral Cuando salió Ah sí Perfecto Los mismos Montalvo Todos esos Entran En la En la gama De artistas Que tú mencionabas Que Que marcaron Una generación Y empezaron Los actos Con temas Con temas Y con Músicas alegóricas Alegóricas Al tema Con los vestuarios Apropiados Al tema Y el circo Alina Domínguez También Ayudó mucho Yo recuerdo Boris Alina Sí Boris ¿Verdad? Y Pero bueno En especial Yo Con mucho orgullo Le decía Le decía Algunos Le decía Yo Yo actué Con Mayito Y Dori En En Jaúl Grande En el Espectáculo ¿Te acuerdas? Como comentando La pasamos bien La pasamos La pasamos Super bien Yo quiero También Que todo el mundo Sepa Que tú eres Un mago Excepcional Tú estás Fuera De liga Hermano Te agradezco Pero Yo veo Veo tus cosas Y yo digo La verdad Que Está Como decimos Nosotros Está escapado Y ahí Estás escapado Eres un mago Formidable Hay una cosa Que Cuando lo veo Pues El asunto Es mantenerse ¿Sabes? Y te mantienes Asunto Llegar y mantenerse Para mí Está bien difícil Cada vez que yo hablo De magia por ahí Siempre hablo de ti Por supuesto Muchas gracias Mi hermano De magia está Decirte que Me marcaron Por la elegancia Que siempre Estuvieron Fuera del escenario No solamente En el escenario Inclusive Fuera del escenario Sí De verdad ¿Están viendo? Hemos compartido Muy buenos momentos Nos visitabas A nosotros A la casa Compartíamos Tomamos café Estábamos unidos Hubo una época Muy bonita Entre nosotros Sí El niño O marito Que tiene ahora 35 años Cuando le llevé Chiquitico a la casa Que Ronnie Estaba también Pequeño Sí La misma edad Ronnie con la misma edad Bueno Ronnie tiene 36 ya Ha pasado Época Bueno Yo solo quiero decir Una cosa Antes de despedirme Sí Sin que nadie Se moleste Sin que por favor Nadie Sabemos que los artistas Del circo Muchos son Del circo antiguo ¿No? Provienen de Del campo Muchos Fueron campesinos Con habilidades Que se unieron A las carpas Y formaron Y formaron Inclusive familias De generaciones Pero culturalmente Nunca Nunca Gozamos De esa gran Popularidad Y Es decir Intelectualmente Quiero decir Y yo Debo decir Que Que eso es una cosa Que Ya después La escuela De circo La escuela De Moscú Ya estarían Con más Conocimiento Y más conocimiento Más cultura Inclusive Pero Hubo Alguien En el circo Nacional De Cuba Que le dio Un prestigio Y puso A un nivel Cultural Tomás Apagate la cámara No Fue a la vez Que me llamó Y puso A un nivel Cultural Puso El circo En el mapa Del Ministerio De Cultura Cuando nadie Le hacía caso Cuando ninguna Persona Digamos De Un intelectual Le hiciera caso Al circo Mario y Dori Le dieron Ese Ese Prestigio Al circo Nacional de Cuba Con su comportamiento Ante las personas En su vida Mala Además de su acto Fabuloso En su conducta En su forma De ser Esto lo quería decir Muchas gracias Gracias Omar Un beso Gracias 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 A todo corazón A ver A quien más A quien más Quiere decirme algo Ahí Luis A ver Luis Dale Ahí te mandé Luis Ah Luis Un saludo Para todos Y nada Decide Amarito Y Dori Mira Yo Yo Me corroboró Las cosas Que ha dicho Amar Ahora mismo Amarito Y Dori Era Un encono Del circo Nacional de Cuba Y Su arte Era Conjugaba Toda una serie De manifestaciones La danza La plasticidad La elegancia Que tenían Trabajando Eso era Admirable Yo no tuve El honor De trabajar Nunca Junto a ellos Por dos razones Aquella época Un mago Bueno yo En si Siempre estuve Trabajando Con el turismo En los hoteles Y eso Y las pocas veces Que trabajé En el circo Fueron dos Giles O tres Creo Fueron las provincias Y claro Ayer Dori No estaban ahí Y yo no estaba A la altura De ellos Ellos Lleaban un avión A Cuba Y subían En otro Lleaban un avión Y subían En otro Y nada Todos eran Viajes internacionales Porque eran Ellos De Carlos En aquella época Eran uno De los artistas Que más viajaban En Cuba Y por su calidad Y como persona Si tenía referencia A muchos de ellos De que eran Unas magníficas personas Después cuando vinieron Aquí a Tenerife Tuve el gusto De ir a ver Ya Tuve más contacto Con ellos Y fue incluso Una vez Que estuve en Tenerife Y fui a ver El show de ellos Me invitaba Que lo hacía Junto con su hijo Y muy bonito Muy bonito Y ahí entonces Hicimos más Relaciones Sobre ser yo Y Pero bueno Unas bellas personas Unas bellas personas Y Lamento Cuando estando en Cuba No haber trabajado Junto con ellos Había tenido más relaciones Y Pero saben que tienen Todo mi cariño Estamos en islas Cercadas Y Si un día vienen aquí Ya ustedes saben Y Nada Les deseable Mucha suerte En la vida Que le den salud A Ronnie A Ronnie Que le den salud Y muchas cosas buenas Mi hermanito Igualmente Cuídate Cuídate mucho Igual por ella Muy buen Muy buen compañero Él estuvo aquí Con nosotros Muchas gracias Casualmente Estuvo aquí En la casa Estuvimos conversando Y Puedo vernos A un show Cuando estaba Con mi hijo Hacíamos Hijo nosotros Del trio Muy buena persona Un agente Comidario En sí No tenemos quejas De nada Es un orgullo Poder Compartir con ella Este momento A ver Parece que Rafael de Carlos Ha tenido varios problemas Tratando de conectarse Porque Él entra Y se va Entra y se va Él estaba En carretera Y andaba con el GPS Que me mandó un mensaje Que estaba con el GPS Ha tratado de conectarse Como cinco veces Y las cinco veces Entra Pero después se sale Compadre Sin querer Sí No Yo lo sé A ver Él nos llama Cada rato Sí Él nos llama Yo veo Yoslán tiene la mano De levantar Pero dame un chancecito Nomás A ver si hay alguien más De los que no ha hablado Si quiere Ah mira Espérate Yoslán Dame un chance Dale Julio Julio Castañeda Ah Julio Castañeda Sí Yo 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 quería preguntar No porque me parece Me suena Haber trabajado con ellos En Cuba No sé No sé Pero me suena mucho Puede ser Yo estoy trabajando Con el Circo Matanza Muchos años 10 años Y también Estuve con el Circo Nacional También ¿No? Sí Pero me suena Me suena No sé Bueno puede ser Esa vez Estaba Escuché hablar de ustedes Mucho La verdad Pero Nosotros íbamos Nosotros íbamos al Circo Matanza A ver una vez Fuimos un espectáculo Al Circo Matanza Una vez fuimos Y se trabajó Por allá Sí Se les fue el video Porque nosotros Íbamos también a ver Los Pastrana A los Pastrana Pastrana Yo con nosotros En Moscú El hijo El hijo Sí Guillermito Guillermo Estuvo con nosotros Estudiando en Moscú Y los padres Muy buenas personas A mí me suena Haberlo visto usted allá Porque cuando vino Vino Guillermito Empezó con el Circo Matanza Estuvo de director artístico Estaba haciendo Los Exactamente Exactamente Él empezó De director artístico De director artístico Sí Que él hacía Un acto de Escalera libre Y los muñeces Exacto Y también Con los esquimales Exactamente Sí Con los esquimales Yo estuve Bueno Desde que Se inauguró El Circo Matanza Hasta que se acabó Yo estuve trabajando Siempre ahí En el Circo Matanza Porque sí Estaba también En el Circo de Gamagüey También Y estaba en el Circo de Matanza Y recuerdo que Pero trabajamos Nosotros íbamos a ver El espectáculo Del Circo Matanza Quizás a lo mejor No coincidimos trabajando Pero Yo era amigo mucho De los pastranas De Cuca y Ebelio Sí Exacto No Sí Sí Ellos todavía viven ¿No? Los pastranas Mentalistas Mira yo Hace rato Estoy por comunicarme Con ellos Pero no Ni con Guillermito Ni con nadie He preguntado Allá A la Casa de la Cultura Y no No he tenido Respuesta He montado Muy desvinculados Pero sí Ya claro Ellos estaban mayores Y ahí Eramos Sí No Sí Verdad Ellos eran En el sitio Y eran ya mayores Ellos ya Sí Claro Nosotros éramos Los payasos Pisotón Y colchoneta Del circo Sí Cómo no Lo escucho Cómo no Cómo no Cómo no Sí lo he escuchado Luego No sé si También En aquella época Existían Las comisiones De evaluaciones No sé si La Habana Iba a hacer evaluaciones Sí Sí A mí me evaluó Me evaluaron Nosotros cogimos El propuesto Casualmente Yo pertenecía A la comisión De evaluación Íbamos A distintas zonas A evaluar A los artistas Cuando estaban En aquella época En el sitio Matanza Fue chorizo Y fue otra gente Más No me acuerdo Dieron como cuatro Sí Dieron como cuatro Hector Izquierdo Hector Izquierdo Chorizo Quizás estuviese yo También Agelio El difunto Agelio Herrera Bien Maravarista Sí Bien Maravarista Y Puede ser que yo haya estado Pasando por allí Porque A mí me tocó hacer Algunas evaluaciones En aquella época Dijeron Mira Ingresas aquí Y Con tus conocimientos Vamos a empezar a hacer evaluaciones Como sea Me gustó mucho La historia de ustedes Y felicidades Yo también Viví muchos años En Fuerteventura Trabajé Trabajé en la televisión De Fuerteventura Tenía mi propio programa ya Y Estuve en el Estera Canary De animación Muchos años también En Morrojable Y conocí Todas Islas Haciendo espectáculos También Ah sí Mira que bien Ahora en Fuerteventura Creo que está Odey Y Marcelo Ahora están Sí Hay un espectáculo De ellos En Ventura O En Lanzarote En Lanzarote En Lanzarote En Lanzarote Pues vale Felicidad Ya los tendré como amigos Ahorita aquí en Facebook Gracias Julio Sí Vale Pues vale Gracias Julio Hasta luego Saludos Gracias Un placer De estar contigo Gracias A ver Joslan Que te de abrí el micrófono Hace un ratito No Yo lo que quería Lo que quería decir rápido Es que Rafael de Carlos Me estaba llamando Que tiene problemas Para comunicarse Porque Rafael de Carlos Quiere hablar con Don y Mario Que son familia Son amigos Hermanos Y que Para Para dejar testigos De que Quieren comunicar Quiere entrar Sí Sí Yo lo he visto Ahí estoy mirando Que está tratando Y tratando Pero se le va a Él estaba tratando conmigo Quiere entrar Para comunicarse Con Don y Mario A ver cómo Lo podemos hacer Cómo se puede hacer Si se conecta o no Dale Era eso nada más No Yo voy a esperar Si yo lo veo Yo lo dejo entrar enseguida Yo no Definitivamente Nada más que lo vea Claro Porque él no pudo entrar Y me llamó Mándale un mensaje Quiero pedirle que vuelva a probar Dale Dale, dale Se lo digo Un beso Maguito y Dori Venga Sigue la imagen con Con Julio Con usted No, Pepe No, no Tranquilo Ya, ya Déjame poner aquí A ustedes dos Ya Aquí los tengo a ustedes dos Bueno, aquí tengo conectado Bueno, está Joslán Está Julio Está Luis Está el mago Xerax Desde España Tengo a Joel El mago de Cuba Ganador de God Talent de España Conectado también Tengo un amigo de México Aymar García Está Omar por ahí Está Olguita ¿Dónde se me metió Olguita? Que no la veo Ah, Olguita Dime, ¿quieres decir algo? Ajá, dale A ver, Olguita Olguita es la hija Bueno, ella te lo va a decir Quien es Ya te mandé Para que hagas el on mute Toca, toca, toca ahí Olguita Toca eso ahí ¿Ya? Ahora sí, ahora sí Ok, hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucha felicidad Me encantó Lo que ustedes hicieron Muy adelante Felicidades a ustedes Gracias, Olguita Gracias, muchas gracias Tengo dos preguntas Ok Una es ¿Ustedes hacen una dieta especial Para no aumentar nada Nada, nada, nada Están tan flaquitos y bonitos Ese es el honor Y la otra Todavía te levanta Y te pone de cabeza ¿Todavía qué? Pues te voy a responder En la primera Sí hacíamos una dieta Oh, wow Sí hacíamos una dieta Sobre todo a Doris Sí Porque Doris Me limitaba Doris tenía que estar En los 49 y 50 kilos Wow Cuando Doris se montaba En un kilo más Él lo sentía Ya yo no podía trabajar No podía aguantar los ejercicios Podía, pero con más Con más dificultad Y entonces En ese día Nos dábamos a la faena La tarea De que tenía que llegar A los 49 Y era siempre 49 y 50 Ese era Ese era el margen De peso de Doris Y el mío Pues sí Estaba en Trataba de no pasar De los 63 Aunque Aunque comiera Lo que comiera Porque yo Entrenábamos mucho Una de las cosas Que hacía Que nos mantuviésemos Con esas condiciones Es Que Nunca entrenábamos Menos de 4 horas Diarias Wow Y claro 4 horas Un gasto energético De 10 calorías Que Había que quemar Y eso nos hacía Mantenernos siempre En la línea Y mucho entrenamiento De De preparación física Para mantener Los músculos En condiciones Y Mantener una armonía física Dentro de la capacidad De la Delgadece Solo con curiosidad Claro ¿Le daban una dieta Especial a ustedes Para que No Tuvieran proteínas Vegetales Frutas O ustedes Le daban lo mismo Que le daban A cualquier persona No No Bueno No es que comiésemos Cualquier cosa Y no Y no que teníamos Una dieta Especial Si nos limitábamos Mucho En el En lo que comíamos En los carbohidratos Exacto Que lo que comíamos Tratábamos De que los carbohidratos Se mantuviesen Lo esencial No sobrepasar Para no caer En esa En esa fase De De Irnos fuera de peso Es por curiosidad Es por curiosidad Porque nunca había Podido hablar Con alguien así como ustedes Que me pudiera informar ¿Ves? Y muchas proteínas Tratábamos siempre Buscar la proteína Bien láctea O de carne Buscándola Como decíamos Forrajear Por donde quiera Buscábamos por aquí Comer fruta Mucha fruta Verdura Buscábamos fruta Buscábamos verdura Y no somos de comer mucho Siempre de tener Proteína animal Y vegetal Muy bien Y entonces La otra pregunta Mario ¿Todavía te paro de cabeza Por las mañanas? Ahí lo que Sí Mira Te hago Qué complicado Sí Te hago una cosa Sí Mira Todavía se paró de cabeza Sí Hasta Antes del COVID Pues nosotros Yo estaba dando unas clases De gimnasia A niños Yo sí me paro De cabeza Aún Todavía se pone de manos Incluso 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 nos sucedió ayer Una cosa muy graciosa Porque digo Dori Mañana cuando estén todos conectados Vamos a darle una sorpresa Vamos a hacer una plancha No, no No, que no puedo Vamos a hacer una plancha dorsal En público Y me pongo aquí en la terraza La entrenamos Y digo Y digo Me dice Dori Me dice Dori Vamos a hacer la plancha dorsal Y digo No, ¿para qué vamos a hacerla? Una cosa Que no es de Un No es un truco de ladagio Es un truco De cuando hacíamos De cuando hacíamos los hoteles aquí Porque había que hacer 45 minutos Haciendo aprobacias Ahí tengo a Rafael de nuevo Dale Y entonces Coge y me pongo a hacer una plancha dorsal Ay Dios Y me dolió el brazo derecho Ah No lo pudo hacer Pero Mañana no vamos a poder hacer Pero Pero Todavía hacemos algo Pero lo teníamos planificado Para hacer una plancha dorsal Cuando estuviesen todos conectados Pero que va Ahora no lo puedo hacer Porque El músculo está frío Bueno Pues le mando un beso Le deseo el tiempo Muchos éxitos Y mis felicidades para ustedes Una pareja bella Gracias 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 Hasta luego Bueno Ahí tengo a Rafael Déjenme mandarle Para que él abra su A ver si puede hablar Porque Estaba loco por entrar Si está al aire Él está en el camino Tengo La cámara no tiene apagada Pero el micrófono Le mandé Que lo abriera un momentito Para saludar por lo menos Déjame ver si Ahí está Rafael Hola Sí Me escucha Sí se escucha Sí se escucha Sí Aunque Aunque no Bueno No Me conecté Por el camino Pero cuando llegué A la plaza Del circo Se me Se me estropeó El internet Gracias a John Lang Que me ha llamado Y me ha dicho Oye Conectate ahora Y no sé Ahora de Gracias De gracias divina Se ha puesto El internet Bueno Qué bien Me he perdido Ah se apagó otra vez No lo puedo creer Es que tiene mala conexión Se apagó No toques el No el mismo apagó El micrófono Es que Ahí 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 Vale Lo que decía Que Que Llegué aquí Y no hay Y el internet funciona muy mal Y Y nada Que me he perdido Toda la entrevista Ya la miraré en YouTube Pero Pero Me imagino Me imagino Me imagino Todo lo que habrá podido decir La gente de ustedes Son los artistas más grandes Que ha dado Que ha dado Esa 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 Sí Pero Me alegro Porque Tú sí eres uno De los grandes Bueno 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 Es tu día Es tu día Es tu día Mira No me pasa nada Que este día Yo sé mi día Pero bueno Que quizás tú no lo viste Pero que estamos En el comentario Ah sí Yo decía Que Tú me oyes Carlos Sí Yo te oigo Yo te oigo Que yo decía Tú date cuenta Que cuando yo empecé Cuando yo empecé En aquello Por allá Por el año 83 Tú estabas ahí Al lado mío Tú me viste Tirar tres pelotas Cuatro Cinco Seis Tú viste todo Claro Todo tu proceso Lo vimos Tú eras un adolescente Tú eras un niño Un niño Que llegaba De allá De la escuela De circo Y iba para la casa Y ahí veíamos Vídeos Sí Sí Hablábamos Y hablábamos Y te aconsejábamos Yo los veo Yo los veo a ustedes Yo los veo a ustedes Yo los veo a ustedes Y yo los veo como parte de mi familia Yo no los veo como unos extraños Ni como Ni como los grandes artistas que son Yo los veo como algo De común De mi circuito O sea Mi mamá Mi papá Mi hermana Mi hija Mi mujer Y ustedes No son algo raro No son algo raro Para mí O sea Yo Para mí Ustedes son ¿Tú no te acuerdas La caldoza? Que tú ibas a Omar Y Iban a Omar Y tomaban caldoza ¿Te acuerdas de mi papá? Y además Mayito fue uno De los que me hizo Que Que yo Decidiera irme Del país Porque me decía Carlos Esto va a terminar Con un carretón De caballo Sacando el plato Y van a dar una caldoza Para cada Y yo dije Mayo Yo eso no lo quiero ver Yo me largo En el primer viaje Que haga Y efectivamente Me largué No sé si has contado La historia Que nos pasó En Nicaragua Mayo Ahí va Mira No Lo de Nicaragua No Lo de los Contras Sí Eso es Nicaragua Los Contras ¿Te acuerdas Carlos? A ver A ver Nos cayeron a tiro Ahí en un hotel Nos cayeron a tiro Y nos metimos Debajo a la cama Es que Claro Pero que antes De todo eso Que yo comentaba Que cuando tú No estabas en casa Cuando tú Estabas entrenando Y preparando Para Que nos íbamos de gira Tanto para Al interior De la isla Como cuando Nos fuimos para Nicaragua Venía a Freddy Freddy venía Escondidita Rápido Llegaba Tú no lo sabías Nos tocaba la puerta Me he chistido Ay que estoy desesperado Que yo no sé Porque ahora Es que se van Y que tú me lo puedes cuidar Claro que lo cuidamos Que tú tienes que estar No le quites los ojos arriba Que no le quites los ojos arriba Tienes que estar Mirando Que tú sabes Cómo es Que es un muchacho Que yo No se preocupe Que nosotros Estamos al tanto De muchachos Mayo Tú te acuerdas Cuando yo tenía El pelo largo Claro Yo tenía miedo De ir a las peluquerías Y decían Estos cabrones Me van a cortar La coleta Que yo tengo Y yo iba a casa Mayito Y le decía Mayito Córtame este pelo Córtame este otro pelo Este Este ni lo toques ¿Te acuerdas? Sí De Barbero No Esto era un caso Pero si Nicaragua Fue un fenómeno Estuvimos nosotros En la gira de Nicaragua Y claro Nosotros siempre tratando De que Carlos Tenías al lado de nosotros El otro que iba También era contigo Era Richard ¿Te acuerdas? Richard Sí Ricardo Claro Ricardo Sosa Siempre Ese Ese es un gran admirador De ustedes Y los admira Claro Omar Y Omar Y tú Y Omarito Y claro No, todo En realidad todo el mundo Muchos iban a mi casa Omar Palmero Omar Palmero Siempre estamos La casa de nosotros Era un entrar y salir De todos Bueno Y en la época En la época Que ustedes estuvieron En Miami Ustedes andaban Perdón Con Ricardo Ricardo Siempre estaba con nosotros Nos iba a visitar Muchos Nos llevó a Ringling Nos llevó aquí Nos llevó allá Siempre 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 Richa siempre Estuvo al tanto De nosotros Muy buen Equilibrista También Que es muy buen artista Pero bueno Antes que se olvide Nicaragua Llegamos a una época Que Icaragua Estaba revuelta Estaban los contras En las montañas Estaban los contras En las montañas Y claro Estaban los contras No se robaron Los contras Estaban los ladrones Pero bueno Eran ladrones El caso fue Que estábamos Todas las noches Era tiro Por aquí Y nos habían hospedado No en el centro Sino en las afueras En un hotel Dentro de la selva Prácticamente Como un aparoteo En la selva Allí no había nada De nada Ni nada Eran unas habitaciones Un aparoteo Y entonces Carlos estaba con nosotros Y queríamos estar juntos Y una noche Pues durmiendo Pues se arma Un tiroteo Allí Asaltaron el hotel Le dieron un tiro A un polaco Que había Yo siento Yo me Le dieron un tiro Sí, le dieron un tiro A un polaco A un polaco En la cabeza Un polaco Que no era del circo ¿Te acuerdas Que vivía allí? Sí, sí, sí Uno que vivía ahí Sí, sí, sí Yo veo que el hombre Sale Porque en el medio Era como una Como un círculo Un círculo En el medio Y las habitaciones Y todo Estaban alrededor Y yo veo que sale El hombre En caso de un sillo Ay, Dios Tapándose Y sangrando Le dieron un disparo A sedar en la cabeza Que lo había matado Y yo me asusto Y con la misma Vengo Y vamos a arrastrar Y vamos hasta la habitación De Carlos ¿Cómo debajo de la cama? Carlos durmiendo Carlos Vamos a la cama Dice, ¿qué pasó? Para abajo Abajo de la cama No salga de ahí Hay tiro Nos están asaltando Y el tiro sonando Y un tropelaje Pero no Aquello fue Pasamos un buen susto Porque habían asaltado Del hotel Y así Al otro día fue así Le dispararon al hombre Le robaron un coche Que él era un vulcanólogo De esos Estaba haciendo Estudios allí Y Y asaltaron No tan bueno A suerte No entraron En la habitación De nosotros No, no, no A nosotros Por suerte No nos pasó nada Qué suerte Menos más Si no te hubiera buscado Un lío Con mi madre Del carajo Con las fredas No, no, no No, no No le digo Que habían raptado A Carlos No, madre El tiro No se movía bien Oye A tu hijo Le han dado un tiro En la cabeza Madre Ay, Dios mío ¿Quién aguanta Esa mujer? ¿Quién la aguanta? Y nosotros Y para tú A ver A ver Me escuchan Bueno, Mayito Muchas felicidades Espero que hayas Pasado un buen rato Al lado de todas Las buenas gente Que se reúnen aquí En este fórum Y nada Te deseo lo mejor Mucha salud Y muchas cosas buenas Y ya nos veremos pronto Porque te tengo Una visita prometida Uy Cuídate Gracias Rafael Aquí estamos Espacio ahí Sí Cuídate Gracias Gracias Y perdonad Que he llegado A un pueblo Que no vi internet Lo siento No, tranquilo Usted puede ir A donde quiera Usted tiene acceso Aquí el día que quiera No se preocupe Vale, gracias Gracias ¿Has visto Que te he entrado Te he pedido Muchas veces Como cinco veces A mí me daba pena Y decía Ay, ¿qué le estará pasando? Cinco veces Creo que trataste de entrar Gracias ahora Yoslan Que me llamó Y me dijo Aprovecha ahora Que tienes algo de internet Y dijo Sí, sí Y entonces me he salido aquí Y lo que tengo Un frío del carajo Ay, man Bueno, me imagino Ya me lo miro en YouTube Un beso grande a todos Un saludo a todos ahí Un beso y un abrazo Chao 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 Dale, Yoslan A ver Yo lo que quiero decir ahora Dime Que yo estoy en la cocina En mi casa Como dos grandísimos artistas No del circo cubano Del circo mundial Vale Que han hecho historia Y nombre En el circo mundial Así Están hablando Están hablando De que si Nicaragua Que si tiro Así mismo es No quiero hablar de política Pero mira lo que hemos pasado Los artistas cubanos Es verdad Exactamente Así mismo es Lo que hemos pasado Los artistas cubanos Te estoy hablando A lo mejor Yo no sé Si los que están aquí presentes Tienen la idea De lo que es Maíto y Dor En el circo mundial Y de lo que es Rafael de Cali En el circo mundial Así estamos Con la familia Ya nos enteramos Ya Nosotros mismos hablamos Que si Nicaragua Que si tiro Que si la gira Estamos hablando De superestrellas mundiales Tío Claro Pero tú sabes lo que se sabe Si se viene Estamos hablando De superestrellas Esto es flipante Que el hotel El hotel del centro Pues era para los dirigentes Y dos o tres Y a nosotros Pues como siempre Yo entiendo La película La historia La gira A nosotros No para allá Yo entiendo todo eso Pero mi punto de vista Es dos superartistas De premios Grandes internacionales Del circo mundial Así mismo es Hablando de De tiro en Nicaragua Aquel hotel En las afueras Que si es dirigente Del turno Es flipante Es increíble Por eso se merecen Lo que se merecen Como si me muera Bueno Es que eso fue Historia Eso Entre otras cosas Entre otras cosas Porque Vale Es como decir Es como decir Que Que Michael Jackson Y Madonna Están hablando Que fueron a Nicaragua En un hotel Escondido Porque me mandaron Escondido En el climático Salvando la distancia Que el circo No es un arte Tan famoso Tan reconocido mundialmente Como Madonna Ni Michael Jackson Pero a nivel artístico Es lo mismo Es como decir Que Michael Jackson Y Madonna Están en un hotel En Honduras Que ese Nicaragua Que ese estilo Que viene Que la gira Que me llevan En la visa Le ronca la mierda No, no, no Ah, no Y a la hora De las dos estrellas Más grandes Que era el circo Nacional de Cuba A la hora A la hora De irnos Yolán Un suplicio Los últimos Que nos fuimos Prácticamente Fuimos nosotros dos O bueno Carlos se recordará Eran sacando A Botita Y yo queriendo salir Porque bueno Nuestro hijo Estaba en Cuba Una preocupación Estaba en los contras Que había avanzadillas Que hacían sus cosas Por las montañas Y Daniel Ortega Y entonces Estábamos asustados Y queríamos irnos Cuanto antes Porque teníamos Nuestro hijo Preocupado Tú te imaginas Tú te imaginas Mayito A Michael Jackson O a Madonna En esa película Y ustedes son Michael Jackson O Madonna En el circo Una película Yo veía Que la gente Sacando Y yo le decía ¿Cuándo nos van a llevar A nosotros? Y yo hablando Mira que nuestro hijo Queremos salir de aquí Que ya Y la situación Estaba cada vez Más crítica Bueno Fue una situación Increíble 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 El talento Que ha tenido Cuba Y lo que hemos pasado Todos Lo que hemos pasado Porque nosotros Y ustedes Por supuesto Porque todos hemos pasado El talento artístico Que ha tenido Cuba Toda la vida En todas las manifestaciones Artísticas Así 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 Verdad que sí Sucedió lo que tenía que suceder Venga Que estamos aquí En Canarias Viviendo Viviendo Y estamos cerquitos Felicidades de nuevo Y nada más quería decir eso Venga Chao Un beso Y que cuando vengas A Tenerife Y a Tenerife Y a Tuzano Aquí estamos Me toco a la puerta Sancocho Canario Y carne de puerco Y alcohol Así Me conecta Y viene por aquí Y café Exacto Exacto Un abrazo Estrellas Dale Vale Un beso Un beso A ver Bueno Julio dice Que se tiene que ir Que tiene un Tiene un espectáculo Espera un momentico Luis Que está Cerax ahí Que no había hablado Y me estaba pidiendo Quédate ahí Dime Cerax No Yo quería felicitar También a esta pareja De acróbata Y claro Y veo que Viven en Tenerife Yo soy de Tenerife A ver si Claro Claro ¿De dónde viven ustedes? En Arona Ah en Arona En las galletas En las galletas Yo vivo en Punta del Hidalgo En el norte Ah En Punta del Hidalgo Sí En Punta del Hidalgo Llevamos 25 años aquí Bueno Ya bueno Entonces si lo conocen La Laguna Bajando hacia la costa Aquí vivo yo Suelo trabajar también Por ahí Por el sur Como mago Y en el puerto de la cruz Y nada Quiero felicitarlos Por la entrevista Y nada A ver si Por lo menos Los tengo en el Facebook O tener su número Y un día Nos podemos ver Cuando yo vaya a trabajar Para el sur Por ejemplo Cuando quieras Pues cuando quieras Pues ven Pásanos una invitación Por Facebook Para estar en conexión Y conectarnos Porque Jorlan Jorlan habla De los artistas cubanos Pero que en Canarias También hay artistas buenos Estamos bien No los buenos de fuera ¿Dónde vienen? ¿Aquí a Canarias? ¿O no? Exactamente Y aquí estamos Y a mucho gusto Por eso Dori decía Al principio Que Nos sentimos como Como en Cuba La verdad Que nosotros Mira que habíamos viajado Hemos viajado ¿Verdad que sí? Mucho Y cuando llegamos aquí A Canarias La calidad de personas Bueno Y lo decía al principio Estas son las islas Afortunadas No por gusto Llevan su nombre La gente El clima La hermandad La idiosincrasia Del pueblo canario Muy unido a nosotros Es muy parecido En todos los aspectos En comida Muy parecido a Sudamérica Sí, sí Es increíble a Sudamérica Como En terreno español Por decir Tiene una idiosincrasia Muy parecida A la nuestra A los cubanos A los venezolanos A los nuestros Realmente Tienen una Un sistema Muy similar Al de nosotros Y decimos Es que nos sentimos cómodos Como si estuviéramos En el patio de la casa Y sales y hablas Hay un entendimiento Común Entre Entre los ciudadanos Aquí se suele decir Que Aquí se suele decir Que el que viene de fuera Y bebe agua aquí Aquí se queda Aquí se queda Es cierto Es cierto Porque Mira aquí estamos Y vivimos aquí A mucho gusto Y con mucho gusto Y otra pregunta Otra pregunta El día que se mueran ¿Dónde quieren ¿Dónde quieren Quedarse? ¿Aquí o ir a Cuba? Porque mi amigo Luis Él dice que aquí Que cuando se muera Él quiere que lo entierran aquí Ustedes Mira Sí Es una pregunta Bueno Es una pregunta Es que uno va haciendo raíces Por suerte Por desgracia Uno va haciendo raíces Y Mira ya llevamos 25 Y cuando vinimos Llevamos 40 No sé No sé que Cómo responde Este No nos desanima Que nos entierren aquí No nos desanima Porque incluso tenemos amistades Que cubanos Que estudiaron con nosotros En Moscú Que han sido enterrados aquí Por desgracia Y Y no nos desanima Que nos entierren aquí O que nos entierren en Cuba La verdad En cualquiera de los dos sitios Es muy bienvenido Pero En Cuba Hemos perdido mucho terreno Ciertamente Hemos perdido mucho terreno Porque llevamos 25 años aquí Y Y Y el amor que le tenemos aquí A este territorio Es Tan grande Como el de Cuba Y no de Sobre todo Somos cubanos Y claro Nos gustaría también En una situación De esa Pues bueno Cuba Que es la tierra de uno Pero si nos tocase Ser enterrados aquí Pues mira Con mucho gusto Y a mucha honra La verdad Es lo único que podemos decir Pues muchas gracias De que me hayas contestado eso Y la verdad Que vi el vídeo al principio Cuando eran jovencitos Trabajaban de maravilla Un espectáculo Para esa época Vamos De primera Así mismo Así mismo Gracias Un abrazo Un abrazo para ustedes Gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Dime Luis Que contigo terminamos Ya yo tiré mis fotos Y todo ya Dime Luis Mira Mira Bueno Lo que iba a hablar yo Era en relación Al amigo Cera Dori Mayildo Ese era un amigo Canario Que yo vivo aquí 26 años Y hace 26 años Que lo conozco Es el principio De que Y somos grandes Pero grandes Mi mejor amigo De aquí De los magos canarios Tengo dos amigos Aquí grandes El Palmer y Quisera Y entonces ¿Qué quería decir yo? Que será viviente De Derife Aparte de Un gran mago Es una bella persona Que sería bueno Que un día Ustedes O yo la preguntaba A Cera Cera Y tú los conoces Cera No los conozco Yo coño Estuvieron trabajando En hotel Y esas cosas Cera lleva muchos años Que no había Trabajando en hotel Ahí Que sería bueno Que un día Se encuentren Ustedes Se conozcan Que se lo diga Ustedes Que se vean Es lo lógico Y es lo lógico Y es lo que desearíamos La verdad Cera Conozco mucho mercado Allí en Tenerife También Muchas cosas buenas ¿Me entiende? Y nada Eso que sería Yo no De eso mismo De Cera Para que ustedes Se conocieran Pero bueno La cuestión es Conectar después De esto Con él ¿Cómo podríamos hacer? Claro A través del Facebook Cuando acaba La pandemia Que empiece Todo su normalidad Pues será Sigue su ruta Trabajando en los hoteles Y ya un día Las avisará a ustedes ¿Me entiende? Sí A través del mismo Facebook Nos busca O pasarnos una invitación Para estar conectados Coja la dirección De la casa Nuestro teléfono Mierda Y hacernos visitas Eso sería formidable ¿Cómo no? Claro Sería bueno Por supuesto Con lo que tú Nos estás diciendo Con lo que tú Nos estás diciendo El hablar con él Es como si Estuviésemos hablando Contigo Es un cubano Es un cubano Para que sepa Forma parte De la familia Sí Cera está aquí En todas las entrevistas Muy amigo de Orlando El hijo mío Muy amigo mío Desde ya Y ya es amigo de René Sin conocerse Así mismo Para terminar Para terminar Quería dar Un punticoma Ahí donde Mayito decía De que Ha echado raíces aquí Yo también la he echado Y se le hizo una pregunta Y se le hizo una pregunta Un poco Caxiosa No sé ¿Dónde necesitaría morir? Coño Estaba anunciándonos La guadaña Ahora Este momento No Está bien No La pregunta está interesante Pero Yo le voy a decir una cosa Yo soy de la opinión Que yo digo Que Yo amo mucho Estas islas ¿Entiendes? Y en especial Estas que vivo Y aquí he echado raíces Y yo digo Que a veces País Es el que te da Comer El que te da El bienestar El que te da La felicidad Y si mañana Yo me tengo que morir aquí Me muero Si estoy en Cuba En ese momento Porque usted te visita Me entienden allá Pero a mí no Yo Aquí digo Mi familia Mis mejores amigos A mí me da lo mismo Que me entierran aquí Y bienvenido sea ¿Entiendes? No, pero Por eso decía Que sin perder Porque somos cubanos De nacimiento Y la cubanía Y La raíz extraña Y la añoranza De aquello El palmar La cosa Pues sí Bueno Claro Pero Por decir el palmar Pero Pero en verdad Hemos echado raíces Llevamos al mismo tiempo Que tú Y No me sería No me sentiría Dolido Si llegara a sentir Después de la muerte Que me hayan enterrado Aquí Al contrario Yo igual Yo igual La verdad Yo muy contento Con esto La verdad Ahora me hicieron Aconte Que si me tienen Que te arruin Que me entierran En una película Sí Don Me hicieron acontar De una película Que decía Si me muero En Oriente Me entierran En La Habana Y si me muero En La Habana Me entierran En Oriente Está bien Está bien Está bien Con el hermanito Mucha suerte Les abrí Les abrí el micrófono Para terminar la entrevista Como siempre lo hago Ya yo tiré la foto En lo que ustedes Estaban ahí Hablando Quiero que le den Un aplauso Que se oiga En Tenerife A estos dos artistas Un aplauso grande Y me alegro De verdad Muchas gracias Por su tiempo A los dos Muchas gracias Dori Muchas gracias Mario Muchas gracias A todos los invitados Espero vernos de nuevo Pronto tengo una sorpresa Con unas magas cubanas Que estén atentos A los anuncios Y que tengan buenas Bueno desde aquí Buenas tardes Allá me imagino Que es de noche ya Quisiera decir Que antes De despedirnos Que igualmente Muchas gracias A este programa Club Magico Miami Y que Independientemente De una entrevista Consideramos que esto Es un reconocimiento A nosotros Un reconocimiento Muy grande Sí Yo también Lo considero igual Bueno Y nada Que se cuiden Muchas gracias Que estamos cuidando A todos Aquí estamos La salud Que es lo fundamental En estos momentos Lo fundamental Es cuidarse Y estar saludable Gracias a todos Gracias a todos Que pasen una buena tarde Buenos días Buenas noches Un abrazo Un beso para todos Gracias Un beso para todos Un beso